Capítulo 61 Todo era poner espías, escuchar sentinelas, soplar las cuerdas de los arcabuses, aunque traían pocos porque todos servían de pedreñales. Roque pasaba las noches apartado de los suyos, en partes y en lugares donde ellos no pudiesen saber dónde estaba, porque los muchos bandos que el visorrey de Barcelona había echado sobre su vida le traían inquieto y temeroso y no se osaba defiar de ninguno, temiendo que los suyos o le habían de matar o entregar a la justicia. En fin, por caminos desudados, por atajos y sendas encubiertas, partieron Don Roque, Don Quijote y Sancho con otros seis escuderos a Barcelona. Llegaron a su playa la víspera de San Juan en la noche y abrazando Roque a Don Quijote y a Sancho, a quien dio los diez escudos prometidos, que hasta entonces no se los había dado, los dejó con mil ofrecimientos que de la una a la otra parte se hicieron. Volvió Cerroque, quedóse Don Quijote esperando el día, así, a caballo, como estaba, y no tardó mucho cuando comenzó a descubrirse por los balcones del oriente la faz de la blanca aurora, alegrando las hierbas y las flores, en lugar de alegrar el oído, aunque al mismo instante alegraron también el oído, el son de las muchas chirimías y atables, ruido de cascabeles, trapa, 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 de corredores que al parecer de la ciudad salía, dio lugar la aurora al sol, que un rostro mayor que el de una ródela, por el más bajo horizonte, poco a poco se iba levantando. Tendieron Don Quijote y Sancho a la vista por todas partes, vieron el mar, hasta entonces de ellos no visto, pareció el eje espaciosísimo y largo, harto más que las lagunas de Ruidera, que en la mancha habían visto, vieron las galeras que estaban en la playa, las cuales, abatiendo las tiendas, se descubrieron llenas de flámulas y gallardetes, que tremolaban el viento y besaban y barrían el agua, dentro sonaban clarines, trompetas y chirimías, que cerca y lejos llenaban el aire de suaves y belicosos acentos, comenzaron a moverse y a hacer modo de escaramuza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles casi al mismo modo de infinitos caballeros que la de la ciudad sobre hermosos caballos y con vistosas libreas salían. Los soldados de las galeras disparaban infinita artillería, a quien respondían los que estaban en las murallas y fuertes de la ciudad, y la artillería gruesa, con espantosos estruendos, rompían los vientos, a quien respondían los cañones de crujía de las galeras, el mar alegre, la tierra jocunda, el aire claro, solo tal vez turbio el humo de la artillería, parece que iba infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes. No podía imaginar, Sancho, cómo pudiesen tener tantos pies aquellos bultos que por el mar se movían. En esto, llegaron corriendo, con grita, lililíes y algazara, los de las libreas a donde Don Quijote suspenso y atónito estaba, y uno de ellos, que era el revisado Roque, dijo en voz alta a Don Quijote, Bien se ha venido a nuestra ciudad el espejo, el farol, la estrella y el norte de toda la caballería andante, donde más largamente se contiene. Bien se ha venido, digo, el valeroso Don Quijote de la Mancha, no el falso, no el ficticio, no el apócrifo que falsas historias en estos días nos han mostrado, sino el verdadero, el legal y fiel que nos describió Sidi Amete Benegeli, flor de los historiadores. No respondió Don Quijote palabra, ni los caballeros esperaron a que la respondiese, sino, volviéndose y revolviéndose con los demás que lo seguían, comenzaron a hacer un revuelto caracol alrededor de Don Quijote, el cual, volviéndose a Sancho, dijo, Estos bien nos han conocido, yo apostaré que han leído nuestra historia y aún la del aragonés recién impresa. Volvió otra vez el caballero que habló a Don Quijote y dijo, Vuesa merced, señor Don Quijote, se venga con nosotros que todos somos sus servidores y grandes amigos de Roque Guirnar, a lo que Don Quijote respondió, Si cortesías engendran cortesías, la vuestra, señor caballero, es hija o pariente muy cercana de la del Gran Roque. Llevadme, doquisieras, que yo tendré otra voluntad que la vuestra, y más si las queréis ocupar en vuestro servicio. Con las palabras, no menos comedias que estas, le respondió al caballero, y encerrándole todos en medio, al son de las chirimías y de los atabales, se encaminaron con él a la ciudad, y entrar de la cual el malo, que todo lo malo ordena, y muchachos, que son más malos que el malo, dos de ellos, traviesos y atrevidos, se entraron por toda la gente, y alzando de uno de la cola del rusio, y el otro, la del rocinante, les pusieron y encajaron sendos manojos de aliagas. Sintieron los pobres animales las nuevas espuelas, y aparentando las colas, aumentaron su disgusto, de manera que, dando vil corcobos, dieron con sus dueños en tierra. Don Quijote, corrido y afrentado, acudió a quitar el plumaje de la cola de su matalote, y Sancho, el de su rocío. Quisieran los que cuidaban a Don Quijote, castigar el atrevimiento de los muchachos, y no fue posible, porque se encerraron entre más de otros mil que lo seguían. Volvieron a subir Don Quijote y Sancho, con el mismo aplauso, y música, y música, llegaron a la casa de su guía, que era grande y principal. En fin, como el caballero rico, donde le dejaremos por ahora, porque así lo quiere Sid y Jamel. Capítulo 62, que trata de la aventura de la cabeza encantada, con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote, caballero rico y discreto, y amigo de holgarse al honesto y afable, el cual, viendo en su casa a Don Quijote, andaba buscando modos como, sin su perjuicio, sacase a plazas sus locuras, porque no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan si son con daño de tercero. Lo primero que hizo fue hacer desarmar a Don Quijote, y sacarle a vistas con aquel su estrecho y acamusado vestido. Como ya otras veces le hemos descrito y pintado, a un balcón que salía a una calle de las más principales de la ciudad, a vista de las gentes y de los muchachos, que como a Mona le miraban, corrieron de nuevo delante de él los de las libreas, como si para él solo, no para alegrar aquel festivo día, se las hubieran puesto, y Sancho estaba contentísimo, por parecerle que se había hallado, sin saber cómo ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de Don Diego de Miranda, y otro castillo como el del Duque. Comieron aquel día con Don Antonio, algunos de sus amigos, honrando todos, y tratando a Don Quijote como caballero andante, de lo cual, hueco y pomposo, no cabía en sí de contento. Los donaires de Sancho fueron tantos, que de su boca andaban como colgados todos los criados de casa, y todos cuantos le oían. Estando en la mesa, dijo Don Antonio a Sancho, acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondigillas, que, si os sobran, resguardéis en el seno para el otro día. No, señor, no es así, respondió Sancho, porque tengo más de limpio que de goloso, y mi señor Don Quijote, que está adelante, sabe bien que con un puño de bellotas o de nueces, nos solemos pasar entre ambos ocho días. Verdad es que, si tal vez me sucede que me den la vaquía, corro con la soguía. Quiero decir que como lo que me dan, y uso los tiempos como los hallo. Que quienquiera que hubiera dicho, que soy comedor aventajado, y no limpio, téngase por dicho que no acierta, y de otra manera dijera esto, si no mirara a las barbas honradas que están en la mesa. Por cierto, dijo Don Quijote, que la pasimonia y limpieza con que Sancho Gose puede escribir y grabar sus en láminas de bronce, para que quede en memoria eterna de los siglos venideros, verdad es que, cuando él tiene hambre, parece algo tragón, porque come a prisa y masca a los carrillos, pero la limpieza siempre la tiene en su punto. Y en el tiempo que fue gobernador, aprendió a comer a lo malindroso, tanto que comía como tenedor, las tibas y aún los granos de la ganadería. ¿Cómo? Dijo Don Antonio, gobernador, ha sido Sancho. Sí, respondió Sancho. Y de una insula llamada de Barataria, diez días la goberné a pedir de boca. En ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo. Salí huyendo, Delta, caí en una cueva donde me tuve por muerto, de la cual salí vivo por milagro. Como Don Quijote, por un menudo, todo el suceso del gobierno de Sancho, con que dio gran gusto a los oyentes. Levantó los manteles, y tomando Don Antonio por la mano, a Don Quijote, se entró con él a un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa, al parecer de yaspe, que sobre un pie de lo mismo se sostenía, sobre la cual estaba puesta, al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce, poseoso Don Antonio con Don Quijote por todo el aposento, rodeando muchas veces la mesa, después de lo cual dijo, ahora, señor Don Quijote, que estoy enterado que no, que no nos oye, y escucha alguno, y está cerrada la puerta, quiero contar a vuestra mereced una de las más raras aventuras, o por mejor decir, novedades que imaginarse pueden, con condición que lo que a vuestra mereced, digérelo, ha de depositar en los últimos retretes del secreto. Así lo juro, respondió Don Quijote, y aún le echaré una luz encima, para más seguridad, porque quiero que sepa a vuestra merced, señor Don Antonio, que ya sabía su nombre, que está hablando con quien, aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar, así que, con seguridad puede vuestra merced, trasladar lo que tiene en su pecho en el mío, y hacer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. Enfeé de esa promesa, respondió Don Antonio, quiero poner a vuestra merced en admiración con lo que viere y oyere, y darme a mí algún alivio de la pena que me causa no tener con quien comunicar mis secretos, que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba Don Quijote, esperando en que había de parar tantas prevenciones. En esto, tomándole la mano a Don Antonio, se la paseó por la cabeza de bronce, por toda la mesa, y por el pie de jaspe sobre el que se sostenía, y luego dijo, esta cabeza, señor Don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polanco de nación y discípulo del famoso escotío, de quien tantas maravillas se cuentan. El cual estuvo aquí, en mi casa, y por precio de mil escudos que le di, labró esta cabeza que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumpos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos, y finalmente, la sacó con la perfección que veremos mañana, porque los viernes está muda, y hoy que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana. En este tiempo, podrá vuestra merced prevenirse de lo que querrá preguntar, que por experiencia, sé que dice la verdad en cuanto responde. Admirado quedó Don Quijote con la virtud y propiedad de la cabeza, y estuvo por no creer a Don Antonio, pero, por ver cuán poco tiempo había para hacer la experiencia, no quiso decirle otra cosa, sino que le agradecería el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento, cerró la puerta de Don Antonio con llave, y fuéronse a la sala, donde los demás caballeros estaban. En este tiempo, les había contado Sancho, muchas de las aventuras y sucesos, que su amo había acontecido. Aquella tarde, sacaron a pasear a Don Quijote, no armado, sino de rúa, vestido un balandrez de paño leonado, que pudiera hacer sudar en aquel tiempo el mismo hielo. Ordenaron con sus criados que estuviesen, entretuviésese a Sancho, de modo que no le dejasen salir de la casa. Iba Don Quijote, no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano, y muy bien aderezado. Pusieronle el balandrano, y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pargamino, donde le escribieron con letras grandes, este es Don Quijote de la Mancha. En comenzando el paseo, llevaba el rétulo de los ojos de cuantos venían a verle, y como leían, este es Don Quijote de la Mancha. Admiraba a ese Don Quijote de ver cuantos le miraban, le nombraban, y le conocían, y volviéndose de Don Antonio, que iba a su lado, le dijo, Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería, pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuestra merced, señor Don Antonio, que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen. Así es, señor Don Quijote, respondió Don Antonio, que, así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas, resplandece y campea sobre todas las otras. Acaeció, pues, que, yendo Don Quijote con el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rétulo de las espaldas, alzó la voz diciendo, Válgate el diablo por Don Quijote de la Mancha, ¿cómo que hasta aquí has llegado, sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal, pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te traten y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete, mentecato, a tu casa, y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades que te carcomen el seso y te desnatan el entendimiento. Hermano, dijo Don Antonio, seguid vuestro camino y no deis consejos a quien no os los pide. El señor Don Quijote de la Mancha es muy cuerdo, y nosotros que le acompañamos no somos necios. La virtud se ha de honrar donde quiera que se hallare, y andad en hora mala, y no os mentáis donde no os llaman. Pardíez, Vuesa Merced tiene razón, respondió el castellano, que considera a este buen hombre es dar cosés contra el aguijón, pero, con todo eso, me da muy gran lástima que el buen ingenio que dicen que tienen todas las cosas, este mentecato se le desahue por la canal de Sondante Caballería, y la en hora mala que Vuesa Merced dijo, sea para mí y para todos mis descendientes y de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diera consejo a nadie aunque me lo pida. Apartose el consejero, se iba adelante el paseo, pero fue tanta la priesa que los muchachos y toda la gente tenía leyendo el rétulo, que se le hubo de quitar don Antonio, como que le quitaba otra cosa. Llegó la noche, volviéronse a casa, hubo sarado de damas, porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a ahorrar a su huésped, y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, se nosa espléndidamente y comenzó a hacer el sarado casi a las diez de la noche. Entre las damas, había dos de gusta pícaro y burlonas, y, con ser muy honestas, eran algo descompuestas, por dar a ver que las burlas se alerasen sin enfado. Estas dieron tanta priesa en sacar a danzar a don Quijote, que lo molieron, no solo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, desairado, y sobre todo, no nada ligero. Requebrábanle como a hurto las damiselas, y él, también como a hurto, las desdeñaba. Pero vienos a petrar de requiebros, alzó la voz y dijo, Y diciendo esto, se sentó en la mitad de la sala, en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio, hizo a Antonio que le basen el peso a su lecho, y el primero que ha sido fue el Sancho, diciéndome, No renta al señor nuestro amo, lo veis bailado. Pensáis que todos los valientes son danzadores, y todos los andantes caballeros bailarines. Digo, que si lo pensáis, que estáis engañado. Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante, antes que hacer una cabriola. Si hubiera desde zapatear, yo supliera vuestra falta, que zapateo como un girifalte, pero en lo de danzar, no doy puntada. Con estas y otras razones, dio que reír Sancho a los del sarao, y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Otro día le pareció a don Antonio ser bien la experiencia de la cabeza encantada, y como don Quijote, Sancho, y otros dos amigos, con las dos señoras que habían molido a don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza. Contóles la propiedad que tenía, encárgoles el secreto, y díjoles que aquel era el primer día donde se había de probar la virtud de la tal cabeza encantada. Y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto, y aun así don Antonio no se le hubiera descubierto primero a sus amigos. También ellos cayeran en admiración en que los demás cayeron, sin ser posible otra cosa, con tal traza y tal orden estaba fabricado. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismísimo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto que de todos no fuese entendida, dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo ahora? Y la cabeza le respondió sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue de todos entendida esta razón. Yo no juzgo de pensamientos, oyendo lo cual, todos quedaron atónitos, y más viendo que en todo el aposento, ni al de alrededor de la mesa, no había persona humana, que responder pudiese. ¿Cuántos estamos aquí? Tornó a preguntar don Antonio, y fue le respondido por el propio tenor, paso, estáis tú y tu mujer, con dos amigos tuyos, y dos amigas de ella, y un caballero famoso llamado don Quijote de la Mancha, y su escudero que Sancho Panza tiene por nombre. Aquí sí se fue el admirarse de nuevo, y aquí que fue el erizarse de los cabellos a todos de puro espanto, y apartándose don Antonio de la cabeza, dijo, esto me basta para darme a entender que no fui engañado del que te me vendió, cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza. Llegué otro y pregúntele lo que quisiere, y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de don Antonio, y lo que le preguntó fue, dime cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa? Y fue le respondido, sé muy honesta. No te pregunto más, dijo la preguntata. Llegó el agua la compañera y dijo, querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien o no, y respondieronle, mira las obras que te hace, y echarlo has de ver. Apartose la casada diciendo, esta respuesta no tenía necesidad de pregunta, porque en efecto, las obras que se hacen declaran la voluntad del que tiene el que las hace. Luego llegó uno de los amigos de don Antonio, y preguntóle, ¿quién soy yo? Y fue le respondido, tú lo sabes, no te pregunto eso, respondió el caballero, sino que me digas si me conoces tú. Si conozco, le respondieron, que eres don Pedro Noris, no quiero saber más, pues esto basta para entender, oh cabeza, que lo sabes todo. Y apartándose, llegó el otro amigo y preguntóle, dime cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo el mayorazgo? Ya yo he dicho, le respondieron, que yo no juzgo de deseos, pero con todo eso, te sé decir que los que tu hijo tienes son de este rato. Eso es, dijo el caballero, lo que veo por los ojos con el dedo lo señaló, y no preguntó más. Llegóse la mujer de don Antonio y dijo, yo no sé cabeza, qué preguntarte, solo querría saber de ti si gozaré muchos años de buen marido. Y respondieronle, sí gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza. Llegó ese luego don Quijote y dijo, dime tú, el que respondes, fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos. ¿Serán ciertos los azotes de Sancho en mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva, respondieron, hay mucho que decir, de todo tiene, los azotes de Sancho irán despacio, el desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución. No quiero saber más, dijo don Quijote, que como yo vea a Dulcinea desencantada, haré cuenta que vienen de golpe todas las aventuras que acertaré a desear. El último preguntante fue Sancho, y lo que preguntó fue, por ventura, cabeza, tendré otro gobierno, saldré de la estrecheza de escudero, volveré a ver a mi mujer y a mis hijos, a lo que le respondieron, gobernarás en tu casa, y si vuelves a ella, verás a tu mujer y a tus hijos, y dejando de servir, dejarás de ser escudero. Bueno, par Dios, dijo Sancho Panza, esto yo me lo dijera, no dijera más el profeta pero el grullo, bestia, dijo don Quijote, ¿qué quieres que te respondan? ¿No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado correspondan a lo que se le pregunta? Sí basta, respondió Sancho, pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más. Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas, pero no se acabó la admiración en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio, que el caso sabían, el cual quiso cide a Mete Benengueli declarar luego, por no tener suspenso al mundo, creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba, y así, dice don Antonio Moreno a imitación de otra cabeza que vio en Madrid, fabricada por un estampero, hizo esta en su casa, para entretenerse y suspender a los ignorantes, y la fábrica era de esta suerte. La tabla de la mesa era de palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre el que se sostenía era de lo mismo, con cuatro garras de águila que de él salían, para mayor firmeza del peso. La cabeza, que parecía medalla y figura de emperador romano, y de color de bronce, estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se encajaba tan justamente, que ninguna señal de juncutura se parecía. El pie de la tabla era en sí mismo, hueco, que respondía a la garganta y pecho de la cabeza, y todo esto venía a responder a otro aposento, que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este hueco de pie, mesa, garganta, y pecho de la medalla y figura referida, se encaminaba un cañón de hoja de lata, muy justo, que de nadie podía ser visto. En el aposento de abajo, correspondiente al de arriba, se ponía al que había de responder, pegada a la boca con el mismo cañón, de modo que, a modo de ser batana, iba la voz de arriba abajo y de arriba abajo, en palabras articuladas y claras, y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante agudo y discreto, fue el respondiente, el cual, estando avisado de su señor tío, de los que debían entrar con él, en aquel día, en el aposento de la cabeza, le fue fácil responder, con presteza y puntualidad, a la primera pregunta, a la demás respondió por conjeturas, y como discreto, discretamente. Y dice más Sid Hamed, que hasta 10 o 12 días duró esta maravillosa máquina, pero que, divulgándose por la ciudad, que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada, que a cuantos le preguntaba, respondía, temiendo no llegase a los oídos de las despiertas sentinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese, y no pasase más adelante, porque el vulgo ignorante no se escandalizase, pero en la opinión de don Quijote y de Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada, y por respondona, más a satisfacción de don Quijote que de Sancho. Los caballeros de la ciudad, por complacer a don Antonio, y por agasajar a don Quijote, y dar lugar a que descubriese sus andeses, ordenaron de correr sortija, de ahí a seis días, que no tuvo efecto por la vocación que se dirá adelante. Dios le gana a don Quijote de pasear por la ciudad a llana y a pie, temiendo que, si iba a caballo, le habían de perseguir los muchachos, y así él y Sancho, con otros dos criados que don Antonio le dio, salieron a pasearse. Sucedió pues que, yendo por la calle, alzó los ojos don Quijote, y vio escrito sobre una puerta, con letras muy grandes. Aquí se imprimen libros, de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto en prenda alguna, y decía va a saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina, que en las emprentas grandes se muestra. Llegaba ese don Quijote a un cajón, y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dabanle cuenta a los oficiales, admirabanse y pasaba adelante. Llegó en otras a uno, y preguntóle qué era lo que se hacía. El oficial le respondió, Señor, este caballero que aquí está, y enseñóle a un hombre de muy buen talle, y parecer de alguna gravedad, ha introducido un libro toscano, en nuestra lengua castellana, y estoy leyó componiendo, para darle a la estampa. ¿Qué título tiene el libro? Preguntó don Quijote, a lo que el autor respondió, Señor, el libro en toscano, se llama Le Bagatele, y ¿qué responde Le Bagatele, en nuestro castellano? Preguntó don Quijote. Le Bagatele, dijo el autor, es como si en castellano dijésemos los juguetes, y aunque ese libro es el nombre humilde, contiene y encierra en sí, cosas muy buenas y sustanciales. Yo, dijo don Quijote, sé algún tanto del toscano, y me aprecio de cantar algunas estancias del Ariosto, pero dígame huesa merced, señor mío, y no digo eso porque quiero examinar el ingenio de huesa merced, sino por curiosidad no más, ¿ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? Sí, muchas veces, respondió el autor, ¿y cómo la traduce huesa merced en castellano? preguntó don Quijote. ¿Cómo la habría de traducir? replicó el autor, si no diciendo, oya, cuerpo de tal, dijo don Quijote, y que adelante está huesa merced en el toscano idioma, yo apostaré en una buena apuesta, que donde diga en el toscano piache, dice huesa merced en el castellano place, y donde diga piú, dice más, y él su declara con arriba, y el guiu con abajo, sí declaro por cierto, dijo el autor, porque esas son sus propias correspondencias. Os haré jurar, dijo don Quijote, que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigos siempre de premiar los floridos ingenios ni los loables trabajos, que de habilidades hay perdidas por ahí, que de ingenios arrinconados, que divertidos menospreciadas, pero con todo esto me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griegas y latinas, es como quien mira los tapices flamencos, por el revés, que, aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen, y no se ven con la lisura y la tez de las, y el traducir de lenguas fáciles, no agruye ingenio ni elocución, como no le agruye el que traslada ni el que copia un papel de otro, y no por esto quiero inferir, que no sea loable este ejercicio de traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre, y que menos provecho le trujesen, fuera de este cuenta van los dos famosos traductores, el uno el doctor Cristóbal Figueroa, en su pastor Fido, y el otro Don Juan de Juarillí, en su aminta, donde felizmente ponen en duda, cual es la traducción o cual el original, pero dígame vuestra merced, este libro imprimirse por su cuenta, o tiene ya vendido el privilegio a algún librero, por mi cuenta lo imprimo, respondió el autor, y pienso ganar mil ducados, por lo menos con esta primera impresión, que ha de ser de dos mil cuerpos, y se han de despachar a seis reales cada uno, en daca las pajas, bien está Huesa Merced en la cuenta, respondió Don Quijote, bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores, y las correspondencias que hay de unos a otros, yo le prometo que, cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo, que se espante, y más si el libro es un poco avieso, y no nada picante, pues que, dijo el autor, quiere vuestra merced, que se lo dé a un librero, que me dé por el privilegio, tres maravedís, y aún piensa, que me hace merced, en dármelos, yo no imprimo mis libros, para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido, por mis obras, provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama, Dios le dé a Huesa Merced, buena man derecha, respondió Don Quijote, y pasó adelante a otro cajón, donde vio que estaban corrigiendo, un pliego, de un libro que se intitulaba, Luz del alma, y viéndole, dijo, estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos, los pecadores que se usan, y son menester infinitas luces, para tantos desalumbrados, pasó adelante, y vio que así mismo, estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron, que se llamaba la segunda parte, del ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, compuesta por un tal vecino de Tordesillas, yo ya tengo noticia de este libro, dijo Don Quijote, y en verdad y en mi conciencia, que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos, por impertinente, pero su San Martín, se le llegará, como a cada puerco, que las historias fingidas, tanto tienen de buenas, y deleitables, cuanto se llegan a la verdad, o a la semejanza de ella, y las verdaderas, tanto son mejores, cuanto son más verdaderas, y diciendo esto, con muestra de algún despecho, se salió de la imprenta, y aquel mismo día, ordenó Don Antonio llevarle, a ver las caleras, que en la playa estaban, de que Sancho se regocijó mucho, a causa que en su vida las había visto, avisó Don Antonio, al Cuatralbo, de las galeras, como aquella tarde había de llevar a verlas, a su huésped, el famoso Don Quijote de la Mancha, de quien ya, el Cuatralbo, y todos los vecinos de la ciudad, tenían noticia, y lo que le sucedió en ellas, se dirá en el siguiente capítulo. Capítulo 63 De lo mal que le vino a Sancho Panza, con la visita de las galeras, y la nueva aventura, de la hermosa Morisca. Grandes eran los discursos, que Don Quijote hacía, sobre la respuesta, de la encantada cabeza, sin que ninguno de ellos, diese en el embuste, y todos pasaban con la promesa, que él tuvo por cierto, del desencanto de Dulcinea, allí iba y venía, y se alegraba entre sí mismo, creyendo que había de ver prestos un cumplimiento, y Sancho, aunque aborrecía el ser gobernador, con que queda dicho, todavía deseaba volver a mandar, y a ser obedecido, que esta mala aventura, trae consigo el mando, aunque sea de burlas. En resolución, aquella tarde, Don Antonio Moreno, su huésped, y sus dos amigos, con Don Quijote y Sancho, fueron galeras. El Cuatralbo, que estaba avisado de su buena venida, por ver a los dos tan famosos, Quijote y Sancho, apenas llegaron a la marina, cuando todas las galeras abatieron tienda, y usonaron las chirimías. Arrojaron luego el esfique al agua, cubierto de ricos tapetes, y almohadas de terciopelo carmesí, y, imponiendo que puso los pies en él, Don Quijote, disparó la capitana al cañón de crujía, y las otras galeras hicieron lo mismo, y al subir Don Quijote por la escalera derecha, toda la chusma le saludó como en usanza, cuando una persona principal, entra en la galera diciendo, ju, 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 tres veces. Diole la mano al general, que con este nombre le llamaremos, que era un principal caballero valenciano, abrazó a Don Quijote diciéndole, este día señalaré yo con piedra blanca, por ser uno de los mejores que pienso llevar en mi vida, habiendo visto al señor Don Quijote de la Mancha, tiempo y señal que nos muestra que en él, se encierra y cifra todo el valor del andante caballería. Con otras no menos corteses razones, le respondió Don Quijote, alegre sobremanera de verse tratar tan a los señores. Entraron todos en la popa, que estaba muy bien aderezada, y sentaronse por los bandines. Pasose por el comité en crujía, y dio señal con el pito que la chusma hiciese fuera ropa, que se hizo en un instante. Sancho, que vio tanta gente en cueros, quedó pasmado, y más cuando vio hacer tienda con tanta prisa, y que a él le pareció que todos los diablos andaban ahí trabajando. Pero eso, todo fueron tortas y tan pintado para lo que ahora diré. Estaba Sancho sentado sobre el estanterol, fueron al espalder de la mano derecha, el cual ya avisado de lo que había de hacer. Hació de Sancho, y levantándole en los brazos, toda la chusma puesta en pie y alerta, comenzando con la derecha banda. Le fue dando y volteando sobre los brazos de la chusma de banco en banco, con tanta prisa, que el pobre Sancho perdió la vista de los ojos, y sin duda pensó que los mismos demonios le llevaban. Y no pararon con él hasta volverle por la siniestra banda, y ponerle en la pompa. Quedó el pobre molido y jadeando, y trasudando, y sin poder imaginar que fue lo que sucedió de día. Don Quijote, que vio el vuelo sin alas de Sancho, preguntó al general si eran ceremonias aquellas que se usaban con los primeros que entraban en las galeras, porque si acaso lo fuese él, que no tenía intención de progresar en ellas, no quería hacer semejante ejercicio, y que votaba a Dios, que si alguno llegaba a aislarle para voltearle, que le había de sacar el alma a puntillazos, y diciendo esto se levantó en pie y empuñó la espada. A este instante abatieron tienda, y con grandísimo ruido dejaron caer la entena de alto abajo. Pensó Sancho que el cielo se desencajaba de sus quicios, y venía a dar sobre su cabeza, y agobiándola, lleno de miedo, la puso entre sus piernas. No las tuvo todas consigo Don Quijote, que también se estremeció y encogió los hombros y perdió el color del rostro. Callando como si no tuviera voz ni aliento, hizo señal el comité que se alpase en ferro, y saltando de la mitad de la cirugía, con el corvado o reben que comenzó a mosquear las espaldas de la chusma, y alargarse poco a poco a la mar. Cuando Sancho vio a uno moverse tantos pies colorados, que tal les pensó él que eran los remos, dijo entre sí, estas sí son verdaderamente cosas encantadas, y no las que mi amo dice, que han hecho estos desdichados, que en sí lo azotan, y como este hombre solo, que anda por aquí silbando, tiene tremendo para azotar a tanta gente, ahora yo digo que este es infierno, o por lo menos el purgatorio. Don Quijote que vio la atención con que Sancho miraba lo que pasaba, le dijo, Ah, Sancho amigo, y con qué brevedad, y con cuán a poca costa, os podía desbos, si quisiése des desnudar de medio cuerpo arriba, y ponerlos dentro de estos señores, y acabar con el desencanto de Dulcinea, pues con la misera y pena de tantos, no sentiría desbos mucho la vuestra, y más que podría ser, que el sabio Merlín tomase en cuenta cada azote de estos, poseer dados de buena mano, por diez de los que vos finalmente os habéis de dar, preguntar qué iría el general que azotejeran aquellos, o qué desencanto de Dulcinea, cuando dijo el marinero, señalase Munyuy, de que hay bajel de remos en la costa por la banda del poniente. Esto oído, saltó el general en la crujía, y dijo, Ea hijos, no se nos vaya, algún bergantín de cosarios de árgel debe ser, este que la talaya nos señala. Llegaronse luego las tres galeras en la capitana, a saber lo que se les ordenaba, mandó el general que las dos saliesen al mar, y él con la otra iría tierra a tierra, porque así el bajel no se les escaparía, apretó la chusma en los remos, impeliendo las galeras con tanta furia, que parecía que volaban. Las que salieron a la mar, a hora de dos millas, descubrieron un bajel, que con la vista le marcaron, por de hasta catorce o quince bancos, y así era la verdad, el cual bajel, cuando descubrió las galeras, se puso en casa, con intención y esperanza de escaparse por su ligereza. Pero vinole mal, porque la galera capitana, era de los más ligeros bajeles, que en la mar navegaban, y así le fue entrando, que claramente los del bergantín, conocieron que no podían escaparse, y así, en la raíz quisiera que dejaran los remos, y se entregaran, por no irritar a enojo al capitán, que en nuestras galeras regía. Pero la suerte, que de otra manera lo guiaba, ordenó que, ya que la capitana llegaba tan cerca, que podía oír, los del bajel, las voces que de ella, les decían que se rindiesen, dos toraquíes, que es como decir, dos turcos borrachos, que en el bergantín, venían con estos doce, dispararon dos escopetas, con que dieron muerte, a dos soldados, que sobre nuestras arrombadas venían. Viendo lo cual, juró el general, de no dejar con vida, a todos cuantos el bajel tomase, y, llegando a embestir, con toda furia, se le escapó por debajo, de la palamenta, pasó la galera, adelante, un buen trecho, los del bajel, se vieron perdidos, hicieron vela, en tanto que la galera volvía, y de nuevo, a vela y a remo, se pusieron en casa, pero, no les aprovechó, su diligencia, tanto como les dañó, su atrevimiento, porque, alcanzándose la capitana, a poco más, de media milla, les echó la palamenta, encima, y los cogió vivos a todos, llegaron en esta, las otras dos galeras, y todas cuatro, con la presa, volvieron a la playa, donde infinita, infinita gente, lo estaba esperando, deseosos de ver, lo que traían, dio fondo, en el general, cerca de tierra, y conoció, que estaba en la marina, el virrey de la ciudad, mandó echar el esquife, para traerla, y mandó a, a mainar la, la antena, para ahorcar, luego, luego, el arraez, y a los demás turcos, con él, el bajael, había cogido, que serían, hasta 36 personas, todas gallardos, y los más escopeteros turcos, preguntó el general, quien era, el arraez, del bergatín, y fuele respondido, por uno de los cautivos, en lengua castellana, que después, pareció ser, renegado, renegado español, este mancebo, señor, que aquí ves, es nuestro arraez, y mostróle, uno de los más bellos, y gallardos, mosos, que pudieron, pintar, la humana, imaginación, la edad, al parecer, no llegaba, a 20 años, preguntó, el general, dime, mal aconsejado, perro, quien te volvió, a matarte, mil soldados, pues veía, ser imposible, el escapar, ese respeto, se guarda, a los capitanes, no saben, tú, que no es valentía, la temeridad, la esperanza, dudosa, han de hacer, a los hombres, atrevidos, pero no temeradas, responder, quería las rares, pero no pude, por entonces, oí la respuesta, por acudir, a recibir el virrey, que ya entraba, en la galera, con el cual, entraron, algunos de sus criados, y algunas personas, del pueblo, buena estaba la casa, señor general, dijo el virrey, y tan buena, respondió el general, cual la verá, vuestra excelencia, ahora colgada, de esta entena, como ansí, replicó el virrey, porque me han muerto, respondió el general, contra toda ley, y contra toda razón, y usanza de guerra, dos soldados, de los mejores, que en estas galeras venían, y yo he jurado, de ahorcar, a cuantos he cautivado, principalmente a este mozo, que es la arraes, del bergantín, y enseñóle, al que ya tenía, atadas las manos, y echado el cordel, a la garganta, esperando la muerte, miróle el virrey, y, viéndole tan hermoso, y tan gallardo, y tan humilde, dándole, en aquel instante, una carta, de recomendación, su hermosura, le vino deseo, de excusar su muerte, y así, le preguntó, dime, arraes, eres turco de nación, o moro, o renegado, a lo cual, el mozo respondió, en lengua sí mismo, castellana, ni soy turco de nación, ni moro, ni renegado, pues, ¿qué eres?, replicó el virrey, mujer cristiana, respondió el manseo, mujer, y cristiana, y el traje, que tales pasos, más, es cosa para mirarla, para creerla, suspender, dijo el mozo, oh señores, la ejecución de mi muerte, que no se perderá mucho, en que se late vuestra venganza, en tanto que yo, os cuente mi vida, quien fue el de corazón, tan duro, que con estas razones, no se ablandará, o a lo menos, hasta oír, la que triste, y lastimada manseo, decir quería, el general le dijo, que dijese lo que quisiese, pero que no esperase alcanzar perdón, de su conocida culpa, con esta licencia, el mozo comenzó a decir, de esta manera, de aquella nación, más desdicha, más desdicha, que prudente, sobre quien ha llovido estos días, un mar de desgracia, nací yo, de moriscos padres, engendrados, en la corriente de su desventura, fui yo por dos tíos míos, llevada a Barberia, sin que me aprovechase decir, que era cristiana, como en efecto lo soy, y no de las fingidas, ni aparentes, sino de las verdaderas, y católicas, no me valió, con lo que tenían a cargo, nuestro miserable destierro, decir esta verdad, ni mis tíos quisieron creerla, antes, la tuvieron por mentira, y por invención, para quedarme en la tierra, donde había nacido, y así, por fuerza, más que por grado, me trujeron consigo, tuve una madre cristiana, y un padre discreto, y cristiano, ni más ni menos, mamé la fe católica, en la leche, críame con buenas costumbres, ni en la lengua, ni en ellas jamás, a mi parecer, diseñales de ser morisca, al par y al paso, de esas virtudes, que yo creo que lo son, creció mi hermosura, si es que tengo alguna, y aunque mi recato, y mi encerramiento, fue mucho, no debió de ser tanto, que no tuviese el lugar, de verme, un mancebo caballero, llamado, don Gaspar Gregorio, hijo mayorazgo, de un caballero, que junto, a nuestro hogar, otro tiene, como me vio, como nos hablamos, como se vio perdido por mi, y como yo no muy ganada por el, sería largo de contar, y más en tiempo, que estoy temiendo, que entre la lengua, y la garganta, se ha de atravesar, el riguroso cordel, que me amenaza, y así, solo diré, como nuestro destierro, quiso acompañarme, don Gregorio, mezclose con los moriscos, de que otros lugares salieron, porque sabía, muy bien la lengua, y en el viaje, se hizo amigo, de dos tíos míos, que consigo me traían, porque mi padre, prudente, y prevenido, así como, oyó el primer bando, de nuestro destierro, se salió del lugar, y se fue a buscar, alguno de los reinos extraños, que nos acogiese, dejó encerradas, y enterradas, en una parte, de quien yo, solo tengo noticia, muchas perlas, y piedras de gran valor, con algunos dineros, encruzados, y doblones de oro, mandome, que no tocase, al tesoro, que dejaba, en ninguna manera, si acaso, antes de que él volviese, nos desterraban, híselo así, y con mis tíos, como tengo dicho, y otros parientes, allegados, pensamos a verbería, y el lugar, donde hicimos asiento, fue Argel, como si le hiciéramos, en el mismo infierno, tuvo noticia, el rey, de mi hermosura, y la fama, se la dio, de mis riquezas, que en parte, fue aventura mía, llámame, ante sí, preguntóme, de qué parte, de España era, y qué dineros, y qué joyas traía, díjele el lugar, y que las joyas, y dineros, quedaban en él, enterrados, pero que con facilidad, se podrían cobrar, si yo misma, volviese por ellos, todo esto le dije, temerosa, de que no le cegase, mi hermosura, sino su codicia, estando conmigo, en estas pláticas, le llegaron a decir, cómo venía conmigo, uno de los más gallardos, y hermosos mancebos, que se podía imaginar, luego entendí, que lo decían, por don Gaspar Gregorio, cuya belleza, se deja, atrás las mayores, que encarecerse pueden, turbéme, considerando el peligro, que don Gregorio corría, porque entre aquellos, bárbaros turcos, en más, se tiene, y estima, un muchacho, o mancebo hermoso, que una mujer, por bellísima que sea, mandó luego el rey, que se le trujesen, allí, delante, para verle, y preguntóme, si era verdad, lo que aquel mozo, le decían, entonces yo, casi como prevenida del cielo, le dije que así era, pero que le decía saber, que no era varón, sino mujer como yo, y que le suplicaba, que me la dejase ir, vestir en su traje natural, para que todo, mostrase su belleza, y con menos empacho, pareciese ante su presencia, díjome que fuese, que fuese, buena hora, y que al otro día, hablaríamos, en el modo que se podía, para que volviese a España, a sacar su escondido tesoro, le hablé con don Gaspar, contéle el peligro, que corría, al mostrarse el hombre, vestíle de mora, y aquella misma tarde, le traje su presencia al rey, el cual, enviéndole, quedó admirando, y hizo de signo, al guardarla, para ser presente, al gran señor, y por huir al peligro, que ensayo de las mujeres, podía tener, y temer a sí mismo, la mandó poner en casa, unas principales moras, que guardasen, y sirviesen, a donde le llevaron luego, lo que los dos sentimos, que no puedo negar, lo que quiero, se dejó, en consideración, de los que se apartan, si bien se quieren, Dios luego, tras ser rey, de que volviese, yo a España, en este bergatín, y que me acompañase, dos turcos de nación, que fueron los que mataron, a vuestros soldados, vino también, conmigo, este renegado español, señalado, al que había hablado primero, del cual, sé yo bien, que es cristiano, y que viene, con más deseos, de quedarse en España, que volver a Berbería, los demás chusmas, del bergatín, son moros, y turcos, que no sirven, de más, que de, forgar al remo, los dos, los dos turcos, codiciosos, e insolentes, sin guardar, el orden, que traíamos, de que a mí, en este renegado, en el primer, en la primera parte, de España, en hábito, de cristianos, de que vivimos, proveídos, nos echas en tierra, primero, primero, quisieron, barrer esta costa, y hacer agua, a alguna presa, si pudiesen, temido, que si primero, nos echaban, en tierra, por algún accidente, que a los dos, nos sucediese, podríamos descubrir, que quedaba, el bergatín, en el mar, y si, y si acaso, hubiese galerías, por estas, por esta costa, lo tomasen, anoche descubrimos, que a esta playa, y, sin tener noticias, de estas, cuatro galeras, fuimos descubiertos, y nos, ha sucedido, lo que habéis visto, en resolución, don Gregorio, quedaba, en hábito, de mujer entre mujeres, con manifiesto, peligro de perderse, y yo me veo, atadas las manos, esperando, o, por mejor decir, temiendo perder la vida, que ya me cansa, este es, señores, el fin de mi lamentable historia, tan verdadera, como desdichada, lo que os ruego, es que me dejéis morir, como cristiana, pues, como ya he dicho, en ninguna cosa, he sido culpante, de la culpa, en que los de mi nación, han caído, y luego cayó, preñados los ojos, de tiernas lágrimas, a quien acompañaron, muchos de los que presentes, estaban, el virrey, tierno y compasivo, sin hablarle palabra, se llegó a ella, y le quitó con sus manos, el gorder, que las hermosas, de la mora, ligaba, en tanto, pues, que la morisca cristiana, su peregrina historia, trataba, todo clavados los ojos, en ella, un anciano peregrino, que entró en la galera, cuando entró el virrey, y, apenas dio fin, a su plática la morisca, cuando él se arrojó a sus pies, y abrazado de ellos, con interrumpidas palabras, de mil sollozos, y suspiros, le dijo, oh Ana Félix, desdichada hija mía, yo soy tu padre de risote, que volvería a buscarte, por no poder vivir sin ti, que eres mi alma, a cuyas palabras, abrió los ojos Sancho, y alzó la cabeza, y mirando al peregrino, conoció ser el mismo ricote, que topó el día, que salió de su gobierno, y confirmose, que aquella era su hija, la cual, ya desatada, abrazó a su padre, mezclando sus lágrimas, con las suyas, el cual dijo al general, y al virrey, esta, señores, es mi hija, más desdichada, en sus sucesos, que en su nombre, Ana Félix se llama, con el sobrenombre de ricote, famosa tanto por su hermosura, como por mi riqueza, yo salí de mi patria, a buscar en reinos extraños, quien nos albergase, y recogiese, y habiéndole llamado en Alemania, volví en este hábito de peregrino, en compañía de otros alemanes, a buscar a mi hija, y a desenterrar muchas riquezas, que dejé escondidas, no hallé a mi hija, hallé el tesoro, que conmigo traigo, y ahora, por el extraño rodeo que habéis visto, he hallado el tesoro, que más me enriquece, que es a mi querida hija. Si nuestra poca culpa, y sus lágrimas, y las mías, o la integridad de vuestra justicia, pueden abrir puertas a la misericordia, no salen con nosotros, que jamás tuvimos pensamiento de ofenderos, ni convenimos en ningún modo, con la intención de los nuestros, que justamente han sido esterrados. Entonces dijo Sancho, bien conozco a Ricote, y sé que es verdad lo que dice, en cuanto a ser Ana Félix su hija, que en las otras arandajas de ir y venir, tener buena o mala intención, no me entremeto. Admirados del extraño caso, todos los presentes, el general dijo, una por una, vuestras lágrimas, no me dejarán cumplir mi juramento. Vivid, hermosa Ana Félix, los años de vida, que os tiene determinados el cielo, y lleven la pena de su culpa, los insolentes y atrevidos, que la cometieron. Y mandó luego, ahorcar de la ventana, a los dos turcos, que a sus dos soldados, habían muerto. Pero el virrey le pidió, encarecidamente, no lo sorcazo, pues mal oscura, que valentía, había sido la suya, hizo generar lo que el virrey le pedía, porque no se ejecutan bien las vinganzas, a sangre helada. Procuraron luego de dar traza, de sacar a don Gaspar Gregorio, del peligro en que quedaba. Ofreció ricote, para ello, más de dos mil ducados, que en Perlas y en Joyas tenía. Dieronse muchos medios, pero ninguno fue tal, como el que le dio el renegado español, que se ha dicho. El cual se ofreció, de volver a Argel, en algún barco pequeño, de hasta seis bancos, armado de remeros cristianos, porque él sabía dónde, cómo y cuándo podía y debía desembarcar. Asimismo, no ignoraba la casa de don Gaspar, de donde don Gaspar quedaba. Dudaron en el general y el virrey, al fiarse del renegado, ni confiar de los cristianos, que había de volar el remo, Fiole, Ana Félix Ricote, su padre, dijo que salía a dar el rescate de los cristianos, si acaso se perdiesen. Firmados, pues en este parecer, se desembarcó el virrey, y don Antonio Moreno, se llevó consigo a la morisca, y a su padre, encargándole al virrey, que le regalase y acariciase, cuanto le fuese posible, que de su parte le ofrecía, lo que en caso hubiese, para su regalo. Tanta fue la benevolencia, y caridad, que la hermosura de Ana Félix, infundió en su pecho. Capítulo 64, que trata de la aventura, que más pesadumbre dio a don Quijote, de cuantas hasta entonces le habían sucedido. La mujer, de don Antonio Moreno, cuenta la historia, que recibió grandísimo contento, de ver a Ana Félix en su casa. Recibióla con mucho agrado, así enamorada de su belleza, como de su discreción. Porque en lo uno y en lo otro, era extremada la morisca, y toda la gente de la ciudad, como a campana tañida, venían a verla. Dijo don Quijote a don Antonio, que el parecer, que habían tomado, en la libertad de don Gregorio, no era bueno, porque tenía, más de peligroso, que de conveniente, y que sería mejor, que le pusiesen a él, en berbería, con sus armas y caballos. Que él le sacaría, a pasear, de toda la morisma, como había hecho, con don Gaiferos, a su esposa Melisena. Advierta a fuerza de merced, dijo Sancho, oyendo esto, que el señor don Gaiferos, sacó a su esposa, de tierra firme, y la llevó a Francia, por tierra firme. Pero aquí, si acaso sacamos a don Gregorio, no tenemos por donde traerlo a España, pues esta la mar en medio. Para todo hay remedio, si no es para la muerte, respondió don Quijote, pues llegando el barco a la marina, nos podremos embarcar en él, aunque todo el mundo lo impida. Muy bien, lo pinta y facilita vuestra merced, dijo Sancho, pero del dicho al hecho, hay gran trecho, y yo me atengo al renegado, que me parece muy hombre de bien, y muy buenas entrañas. Don Antonio dijo que si el renegado, no saliese bien del caso, se tomaría el expediente, de que el gran don Quijote, pasase en berbería. De ahí a dos días, partió el renegado, en un ligero barco, de seis remos por banda, armado de valentísima chusma. Y de ahí, otros dos se partieron las galeras a Levante, habiendo pedido el general al visorrey, fuese servido de avisarle de lo que sucediese, de la libertad de don Gregorio, y en el caso de Ana Félix, quedó el visorrey, de hacerle así como se lo pedía. Y una mañana, saliendo don Quijote, a pasearse por la playa, armado de todas sus armas, porque, como muchas veces decía, ellas eran sus arreos, y su descanso el pelear, y no se hallaba sin ellas un punto, vio venir hacia él, un caballo, armado a sí mismo, a la punta de blanco, que el escudo traía pintado, la luna resplandeciente, el cual llegándose al techo, que podía ser oído. En otras voces, encaminando sus razones, a don Quijote dijo, y sin el caballero, y jamás como se ve alabado, don Quijote de la mancha, yo soy el caballero de la blanca luna, cuyas inauditas hazañas, quizás te la había traído a la memoria. Vengo a contender contigo, y a probar la fuerza de tus brazos, y en razón de hacerte conocer, y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa, que tu dulcinea del toboso. La cual, verdad, si tú la confiesas, de llano en llano, excusarás muerte, y el trabajo que yo he de tomar, en dártela. Y si tú pelearas, y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que, dejando las armas, y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas, y retires a tu lugar, por tiempo de un año. Donde has de vivir, sin echar mano a la espada, en paz tranquila, y en provechoso sosiego, porque así, conviene al aumento de tu hacienda, y a la salvación de tu alma. Y si tú, me vencieres, quedará a tu discreción, mi cabeza, y serán tuyos, los despojos de mis armas, y caballo, y pasará, a la tuya, la fama de mi hazaña. Mira lo que te está mejor, y responderme, luego, porque hoy, todo el día, traigo de término, para despachar, este negocio. Don Quijote, quedó, don Quijote, quedó, suspenso, y atónito, así de arrogancia, del caballero, de la blanca luna, como de la causa, porque le desafiaba, y con reposo, y además severo, le respondió. Caballero de la blanca luna, cuyas hazañas hasta ahora, no han llegado a mi noticia, yo os haré jurar, que jamás habéis visto, a la ilustre Dulcinea, que si visto, lo vieres, yo sé, que procurar, no poneros, en esta demanda, porque su vista, os desengañará, de que no ha habido, ni puede haber belleza, que con la suya, compararse pueda, y así, no diciéndonos, que mentís, sino que no acertáis, en lo propuesto, con las condiciones, que habéis referido, acepto vuestro desafío, y luego, porque no se pase, del día, que traéis determinado, y solo, excepto, de las condiciones, la de que se pase, a mi fama, de vuestras hazañas, porque no sé, cuáles, ni qué tales sean, con las mías, me contento, tales, cuáles ellas son, tomad pues, la parte, de campo, que quisieres, quisieredes, que yo haré lo mismo, y a quien Dios se le diere, San Pedro se la bendiga, habían descubierto, de la ciudad, el caballero, de la blanca luna, y dichóselo, al visorrey, que estaba hablando, con don Quijote, de la mancha, el visorrey, creyendo sería, alguna nueva aventura, fabricada, por don Antonio Moreno, o por otro alguno, de la ciudad, salió luego, a la playa, con don Antonio, y con otros muchos, caballeros, que le acompañaban, a tiempo, cuando don Quijote, volvía a las riendas, arrocinante, para tomar, del campo, lo necesario, viendo pues, el visorrey, que daban las dos señales, de volverse a encontrar, se puso en medio, preguntándoles, que era la causa, que les movía a ser, de tan de improvisa batalla, el caballero, de la blanca luna, respondió, que era, precedencia de hermosura, y en breves razones, le dijo, las mismas, que había dicho, a don Quijote, con la aceptación, de las condiciones, del desafío, hechas por entre ambas partes, llegó, sea el visorrey, a don Antonio, y preguntóle, pasó si sabía, quién era el tal caballero, de la blanca luna, o si era alguna burla, que querían hacer, a don Quijote, don Antonio, le respondió, que ni sabía, quién era, ni si era de burlas, ni de veras, el tal desafío, esta respuesta, no tuvo perplejo, al visorrey, en si les dejaría, o no pasar, adelante en la batalla, pero, no pudiéndose persuadir, a que fuese, si no burla, se apartó diciendo, señores caballeros, si aquí, aquí no hay otro remedio, sino confesar o morir, y el señor don Quijote, está en sus tres, y vuestra merced, el de la blanca luna, en sus catorce, a la mano de Dios, y dense, agradeció, el de la blanca luna, con corteses, y discretas razones, al visorrey, la licencia, que se le daba, y don Quijote, hizo lo mismo, el cual, encomendándose al cielo, de todo corazón, y en su dulcinea, como tenía de costumbre, al comenzar, de las batallas, que se le ofrecían, tornó a tomar, otro poco más de campo, porque vio, que su contrario, hacía lo mismo, y sin tocar trompeta, ni otro instrumento bélico, que se le diese, señal de remeter, volvieron, en trambós, a un mismo punto, de las riendas, a sus caballos, y como era más ligero, el de la blanca luna, llegó a don Quijote, a dos tercios, andados de la carrera, y ahí la encontró, con tan poderosa fuerza, sin tocarle con la lanza, que le levantó, al parecer, de propósito, que dio, con Rocinante, y con don Quijote, por el suelo, una peligrosa caída, fue luego sobre él, y poniéndole la lanza, sobre la visera, le dijo, vencidos sois, caballero, y aún muerto, si no confesáis, las condiciones, de vuestro desafío, don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara, dentro de una tumba, con voz debilitada, y enferma, dijo, Dulcinea del Toboso, es la más hermosa, mujer del mundo, y yo el más, desdichado caballero, de la tierra, y no es bien, que mi flaqueza, defraude esta verdad, aprieta, caballero, la lanza, y quítame la vida, pues me has quitado la honra, eso no haré yo, por cierto, dijo el de la blanca luna, viva, viva en su, entereza, la fama de la hermosura, de la señora Dulcinea del Toboso, que solo me contentó, con el gran don Quijote, se retire, a su lugar un año, o hasta, el tiempo que por mi, le fuere mandado, como concertamos, antes de entrar, en esta batalla, todo esto, oyeron el visorrey, y don Antonio, con otros muchos, que ahí estaban, y oyeron a sí mismo, que don Quijote respondió, que como no le pudiese, cosas que fuese, en prejuicio de Dulcinea, todo lo demás, cumpliría, como caballero puntual, y verdadero, hecha esta confesión, volvió, las riendas, el de la blanca luna, y haciendo mesura, con la cabeza del visorrey, a medio galope, se entró, a la ciudad, mandó el visorrey, a don Antonio, que fuese tras él, y que en todas maneras, supiese quién era, levantaron a don Quijote, descubriéndole el rostro, y hallaronle, sin color, y trasudando, rocinante, de puro malparado, no se pudo mover, por entonces, Sancho, todo triste, todo apesarado, no sabía, qué decirse, ni qué hacerse, parecía, que todo aquel suceso, pasaba en sueños, y que toda aquella máquina, era cosa de encantamiento, veía a su señor rendido, y obligado, a no tomar armas, en un año, imaginaba la luz, de la gloria, de sus hazañas, escurecida, las esperanzas, de nuevas promesas, desechas, como se deshace, el humo con el viento, temía, si quedaría, o no, con trecho rocinante, o deslocado, su hambre, que no fuera poca aventura, si deslocado quedara, finalmente, con una silla de manos, que mandó a traer el visorrey, le llevaron a la ciudad, y el visorrey, se volvió también a ella, con deseo de saber, quién fuese el caballero, de la blanca luna, que de tan mal talante, había dejado a don Quijote, capítulo 65, donde se da noticia, quién era el de la blanca luna, con la libertad de don Gregorio, y de otros sucesos, siguió don Antonio Moreno, al caballero de la blanca luna, y siguieronle también, y aún percibieronle, muchos muchachos, hasta que le cerraron un mesón, dentro de la ciudad, entró el don Antonio, con deseo de conocerla, salió un escudero, a recibirle, y a desarmarle, encerróse en una sala baja, y con el don Antonio, que no se le cosía el pan, hasta saber quién fuese, viendo, pues, el de la blanca luna, que aquel caballero, no le dejaba, le dijo, bien sé, señor, a lo que venís, que es saber quién soy, y, porque no hay para qué negároslo, en tanto que esté mi criado, me desarme, os le iré, sin faltar un punto, a la verdad del caso, sabed, señor, que a mí me llaman, el bachiller Sansón Carrasco, soy del mismo lugar, de don Quijote de la Mancha, cuya locura y sendez, mueve que le tengamos, lástima, todos cuanto le conocemos, y, entre los que más, se le han tenido, he sido yo, y creyendo que está su salud en su reposo, y que se esté en su tierra y en su casa, di traza para hacerle estar en ella, y así habrá tres meses que le salí al camino como caballero andante, llamándome el caballero de los espejos, con intención de pelear con él y vencerle, sin hacerle daño, poniendo por condición en nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor, y lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar, y que no saliese de él en todo el año, en el cual tiempo podría ser curado, pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí, y me derribó del caballo, y así no tuvo efecto mi pensamiento, él prosiguió su camino, y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa, pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle como hoy se ha visto, y como él es tan puntual en guardar las órdenes de la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado en cumplimiento de su palabra, esto es señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna, suplicos, no me descubráis, ni le digáis a don Quijote quien soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos, y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las sandeces de la caballería, oh señor, dijo don Antonio, Dios os perdone, el agravio que habéis hecho a todo el mundo, en querer volver, cuerdo al más gracioso loco que hay en él, no veis señor, que no podrá llegar el provecho que causa la cordura de don Quijote, a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos, pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller, no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco, y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane don Quijote, porque con su salud, no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto, callaré y no le diré nada, por ver si salgo verdadero en sospechar que, no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco, el cual respondió, que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio, de quien esperaba feliz suceso, y, habiéndose ofrecido don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él, y, hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto, sobre el caballo con que entró en la batalla. Se salió de la ciudad aquel mismo día, y se volvió a su patria, sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio al visorrey, todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de don Quijote, se perdía el que podían tener todos aquellos, que de sus locuras tuviesen noticia. Seis días estuvo don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo, y mal acondicionado, yendo y viniendo, con la imaginación, en el desdichado suceso de su vencimiento. Consolábale, Sancho, y entre otras razones, le dijo, Señor mío, alce vuestra merced la cabeza, y alégrese, si puede, y de gracias al cielo que, ya que le derrubó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada, y, pues sabe que donde las dan, las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas. De una higa, al médico, pues no le amenester, para que le cure en esta enfermedad. Volvámonos a nuestra casa, y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras, y lugares que no sabemos, y si bien se considera, yo soy aquí al más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser con, que jamás tendré afecto, si vuestra merced deja de ser reto, dejando el servicio de su caballería, y, así, vienen a volverse en humo mis esperanzas. Calla, Sancho, pues ves que mi reclusión y retirada, no ha de pasar de un año, que luego volveré a mis honrados ejercicios, y no me ha de faltar reino que gane, y algún condado que darte. Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir, que más vale buena esperanza, que ruin posesión. En eso estaba cuando entró don Antonio, diciendo con muestras de grandísimo contento, al brisa señor don Quijote, que don Gregorio y el reinado, que fue por él, estaba en la playa, que digo en la playa, yo estaba en casa del visorrey, y será aquí el momento, alógrese algún tanto don Quijote, y dijo, en verdad, que estoy por decir, que me holgarán, que hubiera sucedido todo al revés, pero me obligaron a pasar en Barberia, donde con la fuerza de mi brazo, diera libertad, no solo a don Gregorio, sino a cuantos cristianos cautivos, hay en Barberia, pero, que digo miserable, no soy yo el vecino, no soy yo el derribado, no soy yo el que no puedo tomar armas en año, pues, que prometo, de que me alabo, si antes me convirtiera a usar, de la rueca, que de la espada. Déjese de eso, señor, dijo Sancho, viva la gallina, aunque con su pepita, que hoy por ti, y mañana por mí, y en estas cosas de encuentro, y por razos, no hay tomarles tiempo alguno, pues el que hoy cae, puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama, quiero decir, que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos, para nuevas pendencias, y levántese a vuestra merced, agora, para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada, y ya debe estar en casa. Y así era la verdad, porque, habiendo ya dado cuenta a don Gregorio, y el renegado al visorrey, de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix, vino con el renegado, a casa de don Antonio, y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, en el barco los trocó, por lo que de un cautivo, que salió consigo, pero en cualquiera que viniera, mostrara ser persona, para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera, y la edad, al parecer, de 17 o de 18 años, Ricote y su hija salieron a recibirle, el padre con lágrimas, y la hija con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura, las dos bellezas juntas, de don Gregorio y Ana Félix, admiraron en particular, a todos juntos, los que presentes estaban, el silencio fue, ahí el que habló, por los dos amantes, y los ojos, fueron las lenguas, que descubrieron sus alegres, y honestos pensamientos. Contó el renegado, la industria y medio, que tuvo para sacar a don Gregorio, contó don Gregorio, los peligros y aprietos, en que se había visto, con las mujeres, con había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción, se adelantaba a sus años, finalmente, Ricote pagó, y satisfazó, literalmente, así al renegado, como a los que habían, abogado al rey, recorpórese y redujose, el renegado con la iglesia, y de miembro podrido, volvió limpio y sano, con la penitencia, y el arrepentimiento. De ahí, a dos días, trató el visorrey, con Antonio, que modo tendría, para que Ana Félix, y su padre, quedasen en España, pareciéndoles, no ser de inconveniente, alguno, que quedase en ella, hija tan cristiana, y padre. Al parecer, tan bien intencionados, don Antonio, se ofreció a venir, a la corte, a negociarlo, donde debía de venir, forzosamente, a otros negocios, dando a entender, que en ella, por medio del favor, y de las dádivas, muchas cosas dificultosas, se acaban. No, dijo Ricote, que se halló presente, en esta plática, hay que esperar, a favores, ni en dádivas, porque en el gran, don Bernadillo de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad, cargo de nuestra expulsión, no vale ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas, ¿por qué? Aunque en verdad, que él mezcla la misericordia, con la justicia, como él ve, que todo el cuerpo, de nuestra nación, está contaminado, y podrido, usa con él, antes del cauti, cautario, que abraza, que del, ahongüento, que modifica. y así, con prudencia, con sagacidad, con diligencia, y con miedo que pone, ha llevado sobre sus fuertes hombros, a debida ejecución, el peso de esta gran máquina, sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes, y fraudes, hayan podido deslumbrar, sus ojos de argos, que continuo, tiene alerta, porque no se le, no se le queda, ni encumbra, ninguno de los nuestros, que como raíz escondida, que con el tiempo, venga después de brotar, y echar frutos venenosos, en España, ya limpia, ya desembarazada, de los temores, en que nuestra muchedumbre, la tenía, heroica, resolución del gran, Felipo de terceros, inaudita prudencia, en haberle encargado, al tal, don Bernardino Velasco, una por una, yo haré puesto allá, las diligencias posibles, y haga el cielo, de lo que más fuera servido, dijo don Antonio, don Gregorio, se irá conmigo, a consolar, la pena, que sus padres, deben tener por su ausencia, Ana Félix, se quedará con mi mujer, en mi casa, luego un monasterio, y yo sé que el señor, Vizorrey, gustará, se quede en la suya, el buen Ricote, hasta ver como yo negocio. El Vizorrey, consintió, en todo lo propuesto, que don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera, podía, ni quería, dejar a doña Ana Félix, pero, teniendo la intención, de ver a sus padres, y de dar, traza de volver por ella, vino en el decretado, concierto, que jose a Ana Félix, con la mujer de don Antonio, y Ricote, en casa del Vizorrey, llegóse el día, de la partida, de don Antonio, y de don Quijote, y Sancho, que fue de allí, a otros dos, que la caída, no le concedió, más que, presto, se pusiese en camino, hubo, hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos, y sozoyos, al despedirse, don Gregorio de Ana Félix, ofreció el ricote, a don Gregorio, mil escudos, si los quería, pero él, no tomó ninguno, sino, solo cinco, que le prestó, don Antonio, prometiendo, la paga de ellos, en la corte, con esto, se compartieron, los dos, y don Quijote, y Sancho, después, como se ha dicho, don Quijote, desarmado, y de camino, Sancho a pie, por ir, el rucio, cargado, con las armas, Capítulo 66, que trata, de lo que verá, el que lo leyere, o lo oirá, el que lo escuchare leer, al salir de Barcelona, volvió don Quijote, a mirar el sitio, donde había caído, y dijo, aquí fue Troya, aquí mi desdicha, y no mi cobardía, se llevó mis alcanzadas glorias, aquí usó la fortuna conmigo, de sus vueltas y revueltas, aquí se oscurecieron mis hazañas, aquí, finalmente, cayó mi ventura, para jamás levantarse, oyendo lo cual, Sancho dijo, tan de valientes corazones es, señor mío, tener sufrimiento, en las desgracias, como en la alegría, en las prosperidades, y esto lo juzgo, por mí mismo, que si cuando era gobernador, estaba alegre, ahora que soy escureo de a pie, no estoy triste, porque hoy he oído decir, que esta que llaman, por ahí fortuna, es una mujer borracha, y antojadiza, y sobre todo, ciega, y así, no ve lo que hace, ni sabe a quien derriba, ni a quien ensalza, muy filósofo estás, Sancho, respondió Don Quijote, muy a lo discreto hablas, no sé quién te lo enseña, lo que te sé decir, es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas, que en él suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, si no por particular providencia, de los cielos, y de aquí viene lo que suele decirse, que cada uno es artífice de su aventura, yo le he sido de la mía, pero no con la providencia necesaria, y así me han salido al gallarín mis presunciones, pues debiera pensar, que al poderoso grandor del caballo de la blanca luna, no podía resistir la flaqueza de Rocinante, atrevíme en fin, hice lo que puede, derribaronme, y aunque perdí la honra, no perdí, ni puedo perder, la virtud de cumplir mi palabra, cuando era caballo andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos, acreditaba mis hechos, y ahora, cuando soy escudero pedestre, acreditaré mis palabras, cumpliendo lo que te di, de mi promesa, camina pues, amigo Sancho, y vamos a tener nuestra tierra, el año del noviciado, con cuyo encerramiento, cobraremos virtud nueva, para volver al nunca de mi olvido, ejercicio de las armas, señor, respondió Sancho, no es cosa tan gustosa el caminar a pie, que me mueve, e incita a hacer grandes jornadas, dejemos estas armas colgadas de algún árbol, en lugar de un horcado, y ocupando yo las espaldas del desrucio, levantados los pies del suelo, haremos las jornadas, como vuestra merced las pidiera y me diera, que pensar que tengo que caminar a pie, y hacerlas grandes, es pensar en lo excusado, bien has dicho, Sancho, respondió Don Quijote, cuélganse mis armas por trofeo, y al pie de ellas, o alrededor de ellas, grabaremos en los árboles, lo que en el trofeo de las armas, de Roldán estaba escrito, nadie las mueve, que estar no puedan, con Roldán a prueba, todo eso me parece de perlas, respondió Sancho, y si no fuera por la falta, que para el caminar, no sabía de hacer rocinante, también fuera bien, dejarlas colgadas, pues ni él ni las armas, replicó Don Quijote, quiero que se ahorquen, porque no se diga, que a buen servicio, mal galardón, muy bien, dice vuestra merced, respondió Sancho, porque según opinión de discretos, la culpa de las no, no se ha de echar a la albarda, y pues de este suceso, vuestra merced, tiene la culpa, castíguese a sí mismo, y no revienten sus tiras, por las ya rotas, y sangrientas armas, ni por la masendubre de rocinante, ni por la blandura de mis pies, queriendo que caminen más de lo justo, en estas razones y pláticas, se les pasó todo aquel día, y aún otros cuatro, sin suceder cosa, que estropase su camino, y aquel quinto día, a la entrada de un lugar, llegaron a la puerta del mesón, mucha gente, que por ser fiesta, se estaba ahí solazando, cuando llegaba a ello, Don Quijote, un labrador alzó la voz, diciendo, algunos de estos dos señores, que aquí vienen, que no conocen las partes, dirá lo que se ha de hacer, en nuestra apuesta, si diré, por cierto, respondió Don Quijote, con toda rectitud, si es que alcanzo a entenderla, es pues, el caso dijo el labrador, señor bueno, que un vecino de ese lugar, tan gordo, que pesa once arrobas, desafió a correr, a otro su vecino, que no pesa más que cinco, fue la condición, que habían de correr, una carrera de cien pasos, con pesos iguales, y habiéndole preguntando, preguntando al desafiador, cómo se había de igualar el peso, dijo que el desafiado, que pesa cinco arrobas, se pusiese seis de hierro, a cuestas, y así igualarían las once arrobas del flaco, con la once del gordo, eso no, dijo a esta sazón, Sancho, antes de Don Quijote, respondiese, y a mí, que han pocos días, que salí de ser gobernado, y juez, como todo el mundo sabe, toca averiguar, estas dudas, y dar parecer, en todo pleito, responde, en buen hora, dijo Don Quijote, Sancho amigo, que yo no estoy para dar migas a un gato, según traigo alborotado y constornado el juicio, con esta licencia, dijo Sancho a los labradores, que estaban muchos alrededor de la boca abierta, esperando la sentencia de la suya, hermanos, lo que el gordo pide no lleva camino, ni tiene sombra de justicia alguna, porque si es verdad lo que se dice, que el desafiado puede escoger las armas, no es bien que éste las escoja tales que le impidan ni estorben el salir vencedor, y así es mi parecer que el gordo desafiador se escamonde, monde entre saque, pula y atilde, y saque seis arrobas de sus carnes, de aquí o de ahí de su cuerpo, como mejor le pareciere y estuviere, y de esta manera, quedando en cinco arrobas de peso, se igualará y ajustará con las cinco de su contrario, y así podrán correr igualmente. Voto a tal, dijo un labrador que escuchó la sentencia de Sancho, que este señor ha hablado como un bendito y sentenciado como un canónigo, pero a buen seguro que no ha de querer quitarse el gordo una onza de sus carnes, cuanto más seis arrobas. Lo mejor es que no corran, respondió otro, porque el flaco no se muela con el peso, ni el gordo se descarne, y échese la mitad de la puesta en vino, y llevemos a estos señores a la taberna de Locaro, y sobre mi capa cuando llueva. Yo, señores, respondió Don Quijote, os lo agradezco, pero no puedo detenerme un punto, porque pensamientos y sus ojos tristes me hacen parecer descortés y caminar más que de paso. Y así, dando las escuelas a Rocinante, pasó adelante, dejándolos admirados de haber visto y notado así su extraña figura como la discreción de su criado, que por tal juzgaron a Sancho. Y otro de los labradores dijo, si el criado es tan discreto, ¿cuál debe ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla, si no estudiar haría más estudiar, y tener favor y ventura, y cuando menos se piensa, el hombre se halla con una barra en la mano, o con una mitra en la cabeza. Aquella noche la pasaron amo y mozo en la mitad del campo, al cielo raso y descubierto, y otro día, siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas al cuello y una ascona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie, el cual, como llegó junto a Don Quijote, adelantó el paso y medio corriendo llegó a él, y abrazándole por el muslo derecho, que no alcanzaba más, le dijo, con muestras de mucha alegría, oh, mi señor Don Quijote de la Mancha, y qué gran contento ha de llegar al corazón de mi señor el duque, cuando sepa que vuestra merced vuelve a su castillo, que todavía se está en él con mi señora la duquesa. No os conozco, amigo, respondió Don Quijote, ni sé quién sois, si vos no me lo decís. Yo, señor Don Quijote, respondió el correo, soy Tósilos, el acayo del duque, mi señor, que no quise pelear con vuestra merced sobre el casamiento de la hija de Doña Rodríguez. —¡Bálame Dios! dijo Don Quijote. ¿Es posible que sois vos el que los encantadores mis enemigos transformaron en ese lacayo que decís por defraudarme de la honra de aquella batalla? —¡Cállese, señor bueno! le explicó el cartero, que no hubo encanto alguno ni mudanza de rostro ninguna, tan lacayo Tósillos entré en la estacada como Tósillos Lacayos salí de ella. Yo pensé casarme sin pelear, por haberme parecido bien la moza, pero sucedió, pero sucedióme al revés de mi pensamiento, pues así como vuestra merced se partió en nuestro castillo, el duque, mi señor, me hizo dar cien palos por haber contravenido a las ordenanzas que me tenía dadas antes de entrar en la batalla. Y todo ha parado en que la muchacha es de amonja y Doña Rodríguez se ha vuelto a Castilla y yo voy ahora a Barcelona a llevar un pliego de cartas al virley que le envía mi mano, mi amo. Si vuestra merced quiere un traguito aunque caliente, puro aquí llevo una calabaza llena de lo caro con no sé cuántas rajitas de queso tronchón que servirán de llamativo y despertador de la sed si acaso está durmiendo. Quiero el envite dijo Sancho y échese el resto de la cortesía y en sacio el buen tus hilos a despecho y pesar de cuántos encantadores hay en las indias. En fin dijo Don Quijote tú eres Sancho el mayor glotón del mundo y el mayor ignorante de la tierra pues no te persuades que este correo es encantado y este tus hilos contrahecho quédate con él y hártate que yo me iré adelante poco a poco esperándote a que vengas. Ríose el acayo desempañó su calabaza desalforjó sus rajas y sacando un panecillo él y Sancho se sentaron sobre la hierba verde y en buena paz compañía despabilaron y dieron fondo con todo el resto de las alforjas con tan buenos alientos que lamiaron el pliego de las cartas solo porque olía a queso dijo Tocilos a Sancho sin duda este tu amo Sancho amigo debe ser un loco. ¿Cómo debe? respondió Sancho no debe nada a nadie que todo lo paga y más cuando la moneda es locura bien lo veo yo y bien se lo digo a él pero que aprovecha y más ahora que va rematado porque va vencido el caballero de la blanca luna rogó Tocilos le contase lo que le había sucedido pero Sancho le respondió que era descortesía dejar que su amo le esperase que otro día si se encontrasen habría lugar para ello y levantándose después de haberse sacudido el sallo y las migajas de las barbas antecogió al Rocío y diciendo adiós dejó a Tocilos y alcanzó a su amo que a la sombra de un árbol le estaba esperando capítulo 67 de la resolución que tomó Don Quijote de hacerse pastor y seguir la vida del campo en tanto que se pasaba el año en su promesa con otros sucesos en verdad gustosos y buenos si muchos pensamientos fatigaban a Don Quijote antes de ser derribado mucho más le fatigaron después de caído a la sombra el árbol estaba como se ha dicho y ahí como moscas en la miel le acudían y picaban pensamientos unos iban al desencanto de Dulcinea y otros a la vida que había de hacer en su forzosa retirada llegó Sancho y al abole la liberal condición de la calle de Tocilos es posible le dijo Don Quijote que todavía oh Sancho pienses que aquel sea verdadero la calle parece que se te ha ido de los mientes haber visto a Dulcinea convertida y transformada en labradora y al caballero de los espejos en el bachiller Carrasco obras todas los delencantadores que me persiguen pero dime ahora preguntaste a ese Tocilos que dices que ha hecho Dios dalticidora si ha llorado mi ausencia o si ha dejado ya en las manos del olvido los enamorados pensamientos que en mi presencia la fatigaban no eran respondió Sancho los que yo tenía tales que me diesen lugar a preguntar boberías cuerpo de mí señor esta vuestra merced ahora en términos de inquirir pensamientos ajenos especialmente amorosos mira Sancho dijo Don Quijote mucha diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento bien puede ser que un caballero sea desamorado pero no puede ser hablando en todo rigor que sea desagradecido quisome bien al parecer alticidora diome los tres tocadores que sabe lloro en mi partida maldijome vitupérome que José a despecho de la vergüenza públicamente señales todas de que me adoraba que las iras de los amantes suelen parar en maldiciones yo no tuve esperanzas que darle ni tesoros que ofrecerle porque las mías las tengo entregadas a Dulcinea y los tesoros de los caballeros andantes son como los de los duendes aparentes y falsos y solo puedo darle estos recuerdos que de ella tengo sin perjuicio pero de los que tengo de Dulcinea a quien tu agravias con la remisión que tienes en azotarle y en castigarle esas carnes que veo yo comidas de lobos que quieres guardarse antes para los gusanos que para el remedio de aquella pobreza de aquella pobre señora señor respondió Sancho si va a decir la verdad yo no me puedo persuadir que los azotes de mis posaderas tengan que ver con los desencantos de los encantados que es como si dijésemos si os duele la cabeza untados las rodillas a lo menos yo os haré jurar que en cuantas historias vuestra merced ha leído que tratan de la andante caballería no ha visto algún desencantado por azotes pero por si o por no yo me los daré cuando tenga gana y el tiempo me dé comodidad para castigarme Dios lo haga respondió Don Quijote y los cielos te den gracia para que caigas en la cuenta y en la obligación que te corre de ayudar a mi señora que lo es tuya pues tú eres mía en estas pláticas se iban siguiendo su camino cuando llegaron al mismo sitio y lugar donde fueron atropellados de los toros reconociéndole Don Quijote dijo a Sancho este es el prado de topamos a la pizarra pastoras y gallardos pastores que en él querían renovar e imitar a la pastoral Arcadia pensamiento tan nuevo como discreto a cuya imitación si es que a ti te parece bien querría o Sancho que nos convirtiésemos en pastores quisiera el tiempo que tengo de estar recogido yo compraría algunas ovejas y todas las demás cosas que al pastoral ejercicio son necesarias y llamándome yo el pastor Quijote y tú pastor Pansino nos andaremos por los montes por las selvas y por los prados cantando aquí endechando allí bebiendo de los líquidos cristales de las fuentes o ya de los limpios arroyuelos de los caudalosos ríos dárannos con abundantísima mano de su dulcísimo fruto las encinas asiento los troncos de los durísimos alcornoques sombra los sauces olor las rosas alfombras de mil colores matizadas los extendidos prados aliento el aire claro y puro luz la luna las estrellas a pesar de la escaridad de la noche gusto el canto alegría el lloro apolo versos el amor conceptos con que podremos hacernos eternos y famosos no solo con los presentes sino con los venideros siglos par días dijo sancho que me ha cuadrado y aún esquinado tal tal género de vida y más y más que no la ha de haber aún bien visto el bachiller Sansón Carrasco y maese Nicolás el barbero cuando la han de querer seguir y hacerse pastores con nosotros y aún quiera Dios no le venga en voluntad al cura de entrar también al aprisco según es de alegre y amigo de holgarse tú has dicho muy bien dijo don Quijote y podrá llamarse el bachiller Sansón Carrasco si entra en el pastoral gremio como entrará sin duda el pastoral Sansónino o ya el pastor Carrascón el barbero Nicolás se podrá llamar Miculoso como ya el antiguo Boscan se llamó Nemoroso al cura no sé qué nombre le pongamos si no es algún derivativo de su nombre llamándole el pastor Uriambro las pastoras de quien hemos de ser amantes como entre peras podremos escoger sus nombres y pues el de mi señora cuadra así al de pastora como al de princesa no hay para qué cansarme en buscar otro que mejor le venga tú Sancho podrás a la tuya el que quisieres no pienso respondió Sancho ponerle otro a alguno sino al de Teresona que le vendrá bien con su gordura y con el propio que tiene pues se llama Teresa y más que celebrándole yo en mis versos vengo a descubrir mis castos deseos pues no ando a buscar pan de trigo por las casas ajenas el cura no será bien que tenga pastora por dar buen ejemplo y si quiere el bachiller tenerla su alma en su palma valame Dios dijo don Quijote y que vida nos hemos de dar Sancho amigo que de churum 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 han de llegar a nuestros oídos que de gaitas samuranas que tamborines y que de sonajas y que de reveles pues que si de estas diferencias de música resuena de la de albogues ahí se verá casi todos los instrumentos pastorales que son albogues preguntó Sancho que ni los he oído nombrar ni los he visto en toda mi vida albogues son respondió don Quijote unas champas a modo de candeleros de azofar que dando con otra por lo vacío y hueco hace un son si no muy agradable ni armónico no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita y del tamborín y este nombre albogues es morisco como lo son todos aquellos que en nuestra lengua castellana comienzan en conviene conviene a saber almuaza almorzar alombra alguacil alucema almacén alcancía y otros semejantes que deben ser poco más y solo tres tienen nuestra lengua que son moriscos y acaban en i y son borsegui sakizami y maravedí al elí y al faquí tanto por el por el al primero como por el y en el que acaban son conocidos por arabigos esto te he dicho de paso por haberlo reducido a la memoria la ocasión de haber nombrado albogues y a nos de ayudar mucho al parecer en perfección este ejercicio el ser yo algún tanto poeta como tú sabes y el serlo también en extremo el bachiller Sansón Carrasco del cura no digo nada pero yo apostaré que debe de tener sus puntas y collares de poeta y que las tenga también me hace Nicolás no dudo en ello porque todos o los más son guitarristas y copleros yo me quejaré de ausencia tú te alabarás de firme enamorado el pastor Carrascón el desdeñado y el cura curiambro de lo que él más puede servirse y así andará la cosa que no haya más de desear a lo que respondió Sancho yo soy señor tan desgraciado que temo no ha de llegar el día en que en tal ejercicio me vea o que podáis cuchar cuchar tengo de hacer cuanto pastor me vea que de migas que de natas que de guirnaldas y que de zarandajas pastoriales que puesto que no no me granjeen fama de discreto no dejarán de granjearme la de ingenioso Sanchista mi hija nos llevará la comida al ato pero guarda que es de buen parecer hay pastores más maliciosos que simples y no querría que fuese por lana y volviese trasquilada y también suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las ciudades y por las pastorales chozas como por los reales palacios y quitada la causa se quita el pecado y ojos que no ven corazón que no quiebra más vale salto de mata que ruego de hombres buenos no más refranes Sancho dijo Don Quijote pues cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento y muchas veces te he aconsejado que no seas tan pródigo en refranes y que te vayas a la mano en decirlo pero parece que es predicar en desierto y castígame mi madre y yo trompogelas paréceme respondió Sancho que vuesa merced es como lo dicen dijo el sartén a la caldera quítate allá hojinegra está me está me reprendiendo que no diga yo refranes y ensartalos ensartalos vuesa merced de dos en dos mira Sancho respondió Don Quijote yo traigo los refranes a propósito y vienen cuando los digo como anillo en el dedo pero traes los tan por los cabellos que los arrastras y no los guías y si no me acuerdo mal otra vez te he dicho que los refranes son sentencias breves sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios y el refrán que no viene a propósito antes es disparate que sentencia pero dejémonos de esto y pues ya viene la noche retirémonos del camino real algún trecho donde pasaremos esta noche y Dios sabe lo que será mañana retirándose cenaron tarde y mal bien contra la voluntad de Sancho a quien se le presentaban las estrechas de la andante caballería usada en las selvas y en los montes si bien tal vez la abundancia se mostraba en los castillos y casas así de Don Diego de Miranda como en las bodas del rico Camacho y de Don Antonio Moreno pero consideraba no ser posible ser siempre de día ni siempre de noche y así pasó aquella durmiendo y su amo velando capítulo 68 de la acerdosa aventura que le aconteció a Don Quijote era la noche algo escura puesto que la luna estaba en el cielo pero no en parte que pudiese ser vista que tal vez la señora Diana se va a pasear a los antípodas y deja los montes negros y los valles escuros cumplió Don Quijote con la naturaleza durmiendo el primer sueño sin dar lugar al segundo bien al revés de Sancho que nunca tuvo segundo porque le duraba el sueño desde la noche hasta la mañana en que se mostraba su buena complexión y pocos cuidados los de Don Quijote le desvelaron de manera que despertó a Sancho y le dijo maravillado estoy Sancho de la libertad de tu condición yo imagino que eres hecho de mármol o de puro bronce en quien no cabe movimiento ni sentimiento alguno yo velo cuando tú duermes yo lloro cuando cantas yo me desmayo de ayuno cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto de buenos criados es conllevar las penas de sus señores y sentir sus sentimientos por el bien parecer siquiera mira la serenidad de esta noche la soledad en que estamos que nos convida a entremeter alguna vigilia entre nuestro sueño levántate por tu vida y desvíate algún trecho de aquí y con buen ánimo y de nuevo agradecido date 300 o 400 azotes a buena cuenta de los desencanto de Dulcinea y esto rogándote lo suplico que no quiero venir contigo a los brazos como la otra vez porque sé que los tienes pesados después de que te hayas dado pasaremos lo que resta de la noche cantando yo mi ausencia y tú tu firmeza dando desde ahora principio al ejercicio pastoral que hemos de tener en nuestra aldea señor respondió Sancho no soy yo religioso para que desde la mitad de mi sueño me levante y me discipline ni menos me parece que del extremo del dolor de los azotes se pueda pasar al de la música pues a merced me deje dormir y no me apriete en lo del azotarme que me hará hacer juramento de no atacarme jamás el pelo del sayo que al de mis carnes o alma endurecida o escudero sin piedad o mal empleado y mercedes mal consideradas que te echo y pienso de hacerte por mí te has visto gobernador y por mí te ves con esperanzas por cupinas de ser conde o de tener otro título equivalente y no tardará el cumplimiento de ellas más de cuanto tarda este pasar este año que yo postenebras espero lucen no entiendo eso replicó Sancho solo entiendo que en tanto que duermo ni tengo temor ni esperanza ni trabajo ni gloria y bien hay el que inventó el sueño capa que cubre todos los humanos pensamientos manjar que quita la hambre agua que ahuyenta la sed fuego que caliente el frío frío que templa el calor y finalmente moneda general que con todas las cosas se compra balanza y peso que igual al pastor con el rey y al simple con el discreto solo una cosa mala tiene el sueño según he oído decir y es que se parece a la muerte pues de un dormido a un muerto no hay poca diferencia nunca te he oído hablar Sancho dijo Don Quijote tan elegantemente como ahora por donde vengo a conocer ser verdad el refrán que tú algunas veces sueles decir no con quien naces sino con quien pases ah pese a tal replicó Sancho señor nuestro amo no soy yo ahora el que ensarta refranes que también a vuestra merced se le caen de la boca de dos en dos mejor que a mí sino que debe de haber entre los míos y los suyos esta diferencia que los de vuestra merced vendrán a tiempo y los míos a deshonra pero en efecto todos son refranes en esto estaban cuando sintieron un sordo estruendo y un áspero ruido que por todos aquellos valles se extendía levantóse en pie Don Quijote y puso mano a la espalda y Sancho se agazapó debajo del rucio poniéndose a los lados del lío de las armas y la albarda de su juramento tan temblando de miedo como alborotado Don Quijote de punto en punto iba creciendo el ruido y llegándose cerca a los dos temerosos a lo menos al uno que al otro ya se sabe su valentía es pues el caso que llevaban unos hombres a vender a una feria más de 600 cuerpos con los cuales caminaban aquellas horas y era tanto el ruido que llevaban y el gruñer y el bufar que ensordecieron los oídos de Don Quijote y de Sancho que no advirtieron lo que ser podía llegó de tropel extendida y gruñidora piara y sin tener respeto a la autoridad de Don Quijote ni a la de Sancho pasaron por cima de los dos deshaciendo las trincheras de Sancho y derivando no solo a Don Quijote sino llevando por añadidura a Rocinante el tropel el ruñir la presteza con que llegaron los animales inmundos puso en confusión y por el suelo la albarda a las armas al rucio a Rocinante a Sancho y a Don Quijote levantóse Sancho como mejor pudo y pidió a su amo la espada diciéndole que quería matar media docena de aquellos señores y descomedidos puercos que ya había conocido que lo eran Don Quijote le dijo a mí me parece respondió Sancho que los pensamientos que dan lugar a ser coplas no deben de ser muchos pues a merced cople cuanto quisiere que yo dormiré cuanto pudiera y luego tomando en el suelo cuanto quiso se acurrucó y durmió a sueños sueltos sin que fianzas ni deudas ni dolor alguno se le estorbase Don Quijote ha arrimado un tronco de un haya o de un arcornoque que estide amete vendengueli no distingue el árbol que era al son de sus mismos suspiros cantó de esta suerte amor cuanto yo pienso en el mal que me das terrible y fuerte voy corriendo a la muerte pensando así acabar mi mal inmenso más en llegando al paso que un puerto en este de mi tormento tanta alegría siento que la vida se fuerza y no le da paso déjalos estar amigo que esta frente es pena de mi pecado y justo castigo del cielo es que a un caballero andante vencido le coman adivas y le piquen avispas y le oyen puercos también debe ser castigo del cielo respondió Sancho que a los escuderos de los caballeros vencidos los puncen moscas los coman piojos y les envista la hambre si los escuderos fuéramos hijos de los caballeros a quienes servimos o parientes suyos muy cercanos no fuera mucho que nos alcanzara la pena de sus culpas hasta la cuarta generación pero que tienen que ver los panzas con los quijotes ahora bien tornémonos a acomodar y durmamos lo poco que pueda de la noche y amanecerá Dios y medraremos duerme tú Sancho respondió don Quijote que naciste para dormir que yo que nací para velar en el tiempo que falta de aquí al día daré rienda a mis pensamientos y los desfogaré en un madrigalete que sin que tú lo sepas anoche compuse en la memoria así el vivir me mata que la muerte me torna a dar la vida o condición no ida la que conmigo muerte y vida trata cada verso de estos acompañaba con muchos suspiros y no pocas lágrimas vi como aquel cuyo corazón tenía traspasado con el dolor del vencimiento y con la esencia de dulcenea llegóse en esto el día dio el sol con sus rayos en los ojos a Sancho despertó y esperosose sacudiéndose y estirándose los perezosos miembros miró el destrozo que habían hecho los puercos en su repostería y maldijo a la piara y aún más adelante finalmente volvieron los dos a su comenzado camino y al declinar de la tarde vinieron que hacia ellos venían hasta diez hombres de a caballo y cuatro a cinco de a pie sobresaltose el corazón de Don Quijote y asesorose el de Sancho porque la gente que se le llegaba traía lanzas y adargas y venía muy a punto de guerra volvióse Don Quijote a Sancho y díjole si yo pudiera a Sancho ejercitar mis armas y mi promesa no me hubiera atado los brazos esta máquina que sobre nosotros viene la tuviera yo por tortas y pan pintado pero podría ser fuese otra cosa de la que tememos llegaron en esto los de a caballo y arbolando las lanzas sin hablar palabra alguna rodearon a Don Quijote y se las pusieron a las espaldas y pechos amenazándole de muerte uno de los de a pie puesto un dedo en la boca en señal de que callase hació del freno de Rocinante y le sacó del camino y los demás de a pie antecogiendo a Sancho y al Rusio guardando todos maravilloso silencio siguieron los pasos del que llevaba Don Quijote el cual dos o tres veces quiso preguntar a donde la llevaban o que querían pero apenas comenzaba a mover los labios cuando se los iban a cerrar con los hierros de las lanzas y a Sancho le acontecía lo mismo porque apenas daba muestras de hablar cuando uno de los de a pie con un aguijón le punzaba y al Rusio ni más ni menos como si hablar quisiera cerró la noche y apresuraron el paso creció en los dos presos el miedo y más cuando oyeron que cuando en cuando les decían caminad troloditas callad bárbaros pagad antropófagos no os quejéis ni abréis los ojos políferos matadores leones carniceros y otros nombres semejantes a estos que atormentaban los oídos de los miserables amo y mozo Sancho iba diciendo entre sí nosotros tortolitas nosotros bárbaros ni estropajos nosotros perritas a quien dicen cita cita no me comentan nada estos hombres a mal viento va esta parva todo el mal nos viene junto como al perro los palos y ojalá parecen ellos los que amenazan esta aventura tan desventurada iba don Quijote embelezado sin poder atinar con cuantos discursos hacía que sería aquellos nombres llenos de vituperios que les ponían de los cuales sacaban el limpio no esperar ningún bien y tener mucho mal llegaron en esto una hora casi de la noche a un castigo que bien conocido don Quijote que era el duque donde había poco que había estado vale me dios dijo así como conoció toda la estancia y que será esto si que en esa casa todo es cortesía y buen comedimiento pero para los vencidos el bien se vuelve mal y el mal en peor entraron al patio principal del castigo y viéndole aderezado y puesto de manera que les acreditó la admiración y les habló el miedo como se verá el siguiente capítulo capítulo 69 del más raro y más nuevo suceso que en todo discurso de esta grande historia avino a don Quijote apearonse los de a caballo y junto con los de a pie tomando en peso y arrebatadamente a Sancho y a don Quijote los entraron en el patio alrededor del cual ardían casi cien hachas puestas en sus blandones y por los corredores del patio más de quinientas luminarias de modo que a pesar de la noche que se mostraba algo oscura no se echaba de ver la falta del día en medio del patio se levantaba un túmulo como dos varas del suelo cubierto todo con un grandísimo docel de terciopelo negro alrededor del cual por sus gradas ardían velas de cera blanca sobre más de cien candeleros de plata encima del cual túmulo se mostraba un cuerpo muerto de una tan hermosa doncella que hacía parecer con su hermosura hermosa a la misma muerte tenía la cabeza sobre una almohada de brocado coronada con una guirnalda de diversas y odoríferas flores tejidas las manos las manos cruzadas sobre el pecho y entre ellas un ramo de amarilla y vencedora palma a un lado del patio estaba puesto un teatro y en dos sillas sentados dos personajes que por tener coronas en la cabeza y septros en las manos daban señales de ser algunos reyes ya verdaderos o ya fingidos al lado de este teatro a donde se subía por algunas gradas estaban otras dos sillas sobre las cuales los que trujeron los presos sentaron a don Quijote y a Sancho todo esto callando y dándoles a entender con señales a los dos que asimismo callasen pero sin que los señalaran callaron ellos porque la admiración de los que estaban mirando las tenía atadas las negras subieron en esto al teatro con mucho acompañamiento dos principales personajes que luego fueron conocidos de don Quijote ser el duque y la duquesa sus huéspedes los cuales se sentaron en dos riquísimas sillas junto a los dos que parecían reyes ¿quién no se había de admirar con esto? añadiéndose a ello haber conocido don Quijote que el cuerpo muerto que estaba sobre el túmulo era el de la hermosa altucidora al subir el duque y la duquesa en el teatro se levantaron don Quijote y Sancho y les hicieron una profunda humillación y los duques hicieron lo mes inclinando algún tanto las cabezas salió en esto de través un ministro y llegándose a Sancho le echó una ropa de bocaci negro encima toda pintada con llamas de fuego y quitándole la caperuza le puso en la cabeza una corosa al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio por el santo oficio y dijole al oído que no desposiese los labios porque le echarían una mordaza o le quitarían la vida mirábase Sancho de arriba a abajo veíase ardiendo en llamas pero como no le quemaban no las estimaba en dos ardites quitose la corosa vio la pintada de diablos volviósela a poner diciendo entre sí aún bien que ni ellas me abrazaban ni ellos me llevan mirába le también don Quijote y aunque el temor le tenía suspenso los sentidos no dejó de reírse de ver la figura de Sancho comenzó en esto a salir al parecer debajo del túmulo un son sumiso y agradable de flautas que por no ser impedido de alguna humana voz porque en aquel sitio el mismo silencio guardaba silencio a sí mismo se mostraba blando y amoroso luego hizo de sí improvisa muestra junto a la almohada de él al parecer cadáver un hermoso mancebo vestido a lo romano que al son de un arpa que él mismo tocaba cantó con suavísima y clara voz estas dos estancias en tanto que en sí vuelve altisidora muerta por la crueldad de don Quijote y en tanto que en la corte encantadora se vistieren las damas de picote y en tanto que a sus dueñas mi señora vistiere de valleta y de anascote cantaré su belleza y su desgracia con mejor plectro que el cantor de trazo aún no se me figura que me toca a que este oficio solamente en vida más con la lengua muerte y fría en la boca pienso mover la voz a ti de vida libre mi alma de su estrecha roca por el estigio lago conducida celebrándote ira aquel sonido hará para las aguas del olvido no más dijo a este Sansón uno de los dos que parecían reyes no más cantor divino que sería proceder en infinito presentarnos ahora a la muerte y las gracias de la Simpad altisidora no muerta como el mundo ignorante piensa sino vive en las lenguas de la fama y en la pena que para volverla a la perdida luz ha de pasar Sancho Panza que está presente y así oh tú Radamanto que conmigo juzgas a las cavernas lobregas delite pues sabes todo aquello que en los inescrutables hados está determinado acerca de volver en sí esta doncella dilo y declaralo luego porque no se nos dilate el bien que con con su nueva vuelta esperamos apenas hubo dicho esto Minos juez y compañero de Radamanto cuando levantándose en pie Radamanto dijo he a Minos de esta casa altos y bajos grandes y chicos acudid unos trajostros y sellad el rostro de Sancho con veinticuatro mamonas y doce pellizcos y seis alfilerazos en brazos y lomos que en esta ceremonia consiste la salud de altisidora oyendo lo cual Sancho Panza rompió el silencio y dijo voto a tal así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara con volverme moro cuerpo de mí que tiene que ver manosearme el rostro con la resurrección de esta doncella regóstose la vieja a los bledos encantan a Dulcinea y azótame para que desencante muera esa altisidora de males que Dios quiso darle y habla de resucitar hacerme a mí veinticuatro mamonas y a cribarme el cuerpo alfilerazos y a cardenalarme los brazos a pellizcos esas burlas a un cuñado que yo soy perro viejo y no hay conmigo tus tus morirás dijo en altavoz Radamanta háblame tigre humillate en enbrot severio y sufre y calla pues no te piden imposibles y no temas en averiguar las dificultades de este negocio mamonando has de ser acribillado te has de ver pellizcado has de gemir esa digo ministros cumplís mis mandamientos sino por la fe de hombre que bien que habéis de ver para que lo naciste parecieron en esto que por el patio venían a seis dueñas en posesión tras otra las cuatro con antojos y todas levantadas las manos derecha en alto con cuatro dedos de muñecas de fuera para ver que las manos largas como ahora se usa no las hubo visto Sancho cuando Bramando dijo uno con otro bien pondré yo dejarme manosear en todo el mundo pero con sentir que me toquen dueñas eso no gateenme en rostro como que se hicieron en mi mano en este en este mismo castillo traspásenme el cuerpo con puntas de dagas buidas atenácenme los brazos con tenazas de fuego que yo levantaré la presencia o serviré para estos señores pero no me toquen dueñas eso no lo consentiré así me llevas el diablo rompió también el silencio don Quijote diciendo a Sancho ten paciencia hijo y da gusto a estos señores y muchas gracias al cielo por haber puesto tal virtud en tu persona que con el martirio de ella desencantes los encantados y resucites los muertos ya estaban las dueñas cerca de Sancho cuando él más blando y más persuadido poniéndose bien en la silla dio rostro y barba a la primera la cual la hizo una mamona muy bien sellada y luego una gran reverencia menos cortesía menos muda señora dueña dijo Sancho que por Dios que traéis las manos soliendo a vinagrío finalmente todas las dueñas le sellaron y otra mucha gente de casa le pellizcaron pero lo que él no pudo sufrir fue el punzamiento de los alfileres y así se levantó de la silla al parecer mohimo y haciendo de una hacha encendida que junto a él estaba de otras las dueñas y otras todos supertugos diciendo afuera ministros infernales que no soy yo de bronce para no sentir tan extraordinarios martirios en esto altisidora que debía de estar cansada por haber estado tanto tiempo supina se volvió de un lado visto lo cual por las circunstancias casi todos a una voz dijeron viva esa altisidora altisidora vive mandó Radamanto a Sancho que pudiese la ira pues ya se había alcanzado el intento que se procuraba así como don Quijote vio rebullir a altisidora se fue a poner de rodillas delante de Sancho diciéndole ahora es tiempo hijos de mis extrañas no que escudero mío que te des algunos de los azotes que estás obligado a dar por el desencanto de Dulcineda ahora digo que es el tiempo donde tienes sazonada la virtud y con eficacia de obrar el bien que de ti se espera a lo que respondió Sancho eso me parece árgado sobre árgado y no miel sobre hojuelas bueno sería que tras pellizco mamonas y afilargos viniesen ahora los azotes no tienen más que hacer sino tomar una gran piedra y atármela al cuello y dar conmigo en un pozo de lo que a mí no me pasaría mucho si es que para curar los males ajenos tengo yo de ser la vaca de la boda déjenme sino por Dios que lo arroje y lo eche todo a trece aunque no se vende ya en esto se había sentado en el túmulo altisidora y al mismo instante sonaron las chirimillas a quien acompañaron las flautas y las voces de todos que aclamaban viva altisidora altisidora vivas levantaron los duques y los reyes minos y radamanto y todos juntos con don Quijote y Sancho fueron a recibir a altisidora y a bajarla del túmulo la cual haciendo de la desmayada se inclinó a los duques y a los reyes y mirando de través a don Quijote le dijo Dios te lo perdone desamarrado caballero pues por tu crueldad he estado en el otro mundo a mí parecer más de mil años y a ti oh el más compasivo escudero que contiene el orbe te agradezco por la vida que poseo dispón desde hoy más amigo Sancho de seis camisas mías te mando para que las hagas otras seis para ti y si no son todas sanas al menos son todas limpias besole por ello las manos Sancho con la coraza en la que en la mano y la rodilla en el suelo mando el duque que se la quitasen y volviesen su caperuza y le pusiesen el sallo y luego quitasen la ropa de la llama suplico Sancho al duque que le dejasen la ropa y Mitra que la quería llevar a su tierra por la señal y memoria de aquel nunca visto suceso la duquesa respondió que si dejarían que ya sabía el cuan grande amiga suya era mando al duque despejar el patio y que todo lo recogiese a sus estancias y que Don Quijote y Sancho los llevasen en las que ellos ya se sabían capítulo 70 que sigue al de 69 y trata de cosas no excusadas para la claridad de esta historia durmió Sancho aquella noche en una carriola en el mismo aposento de Don Quijote cosa que él quisiera excusarle si pudiera porque bien sabía que su amo no le había de dejar dormir a preguntas y a respuestas y no se hallaba en disposición de hablar mucho porque los dolores de los martirios pasados los tenía presentes y no le dejaban libre la lengua y viniera le más a cuento dormir en una chusa solo que en una que rica estancia acompañado salió le su temor tan verdadero y su sospecha tan cierta que apenas hubo entrado su señor en el necho cuando dijo que te parece Sancho del suceso de esta noche grande y poderosa la fuerza del desdén desamorado como por tus mismos ojos has visto muerta al tisidora no con otras aetas ni con otra espada ni con otro instrumento bélico ni con venenos mortíferos sino con la consideración del rigor y el desdén con que yo siempre la he tratado muriera se ella en hora buena cuando quisiera y como quisiera respondió Sancho y dejárame a mí en mi casa pues ni yo la enamore ni la desdeñe en mi vida yo no sé ni puedo pensar como sea que la salud de altisidora doncella más antojadiza que discreta tenga que ver como otra vez he dicho con los martirios de Sancho Panza ahora sí que vengo a conocer clara y distintivamente que hay encantadores y encantos en el mundo de que en Dios me libre pues yo no sé me librar con todo esto suplico a vuestra merced me deje dormir y no me pregunte más si no quiere que me arrube por una ventana abajo duerme Sancho amigo respondió Don Quijote si es que están lugar los alfilerazos y pellizcos recibidos y las mamonas hechas ningún dolor replicó Sancho llegó a la afrenta de las mamonas no por otra cosa que por haber haberme las deshecho dueña que confundidas sean y torno a suplicar a vuestra merced me deje dormir porque el sueño es alillo de la miseria de los que tienen despiertas sea así dijo Don Quijote y Dios te acompañe durmiéndose los dos en este tiempo quise escribir y dar cuenta Sid Hammett autor de esta grande historia que les movió a los duques a levantar el edificio de la máquina referida y dice que no habiéndosele olvidado al bachiller Sazón Carrasco cuando el caballero de los espejos fue vencido y derribado por Don Quijote cuyo vencimiento y caída borró y deshizo todos los designios quiso volver a probar la mano esperando mejor suceso que el pasado y así informándose del paje que llevó la carta y presenta a Teresa Panza mujer de Sancho a donde Don Quijote quedaba buscó nuevas armas y caballo y puso en el escudo la blanca luna llevándolo todo sobre un macho a quien guiaba un labrador y no tomes cecial su antiguo escudero porque no fuese conocido de Sancho ni de Don Quijote llegó pues al castillo del duque que le informó el camino y derrota de Don Quijote llevaba con intento de hallarse a las custas de Zaragoza dijo le asimismo las burlas que le había hecho con traza del descanso de Dulcinea que había de ser consta de las posaderas de Sancho en fin dio cuenta la burla que Sancho había hecho a su amo dándole a entender que Dulcinea estaba encantada y transformada en la 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 y como y como Dulcinea su mujer había dado a entender a Sancho de que él era el engañado porque verdaderamente estaba encantada Dulcinea de que no poco se rió y admiró el bachiller considerando la agudeza y simplicidad de Sancho como el extremo de locura de Don Quijote pidió el duque que si le echase y le vinciese o no se volviese por ahí a dar cuenta del suceso hizo así el bachiller partiéndose en busca y no allá y no halló en Sarangola pasó adelante y sucedió lo que quedara refirido volviese por el castillo del duque y constarcelo todo con las condiciones de la batalla y que ya Don Quijote volvía a cumplir como buen caballero andando la palabra de retirarse un año en su guardia en la cual tiempo podía ser dijo el bachiller que sanarse de su locura que esta era la intención que le había movido hacer aquellas transformaciones por ser cosas de lástimas que un hidalgo tan bien también entendido como Don Quijote fuese loco con esto se despidió del duque y se volvió a su lugar esperando a el Don Quijote que tras el veneno de aquí tomó ocasión el duque de hacerle aquella burla tanto era lo que gustaba de las cosas de Sancho y de Don Quijote y haciendo tomar los caminos cercas y lejos del castillo por todas las partes que imaginó que podría volver Don Quijote con muchos criados suyos de a pie y de caballo para que por fuerza o de grado destrujece el castillo sin hallarse hallaronle dieron aviso al duque el cual ya prevenido de todo lo que había de hacer así como tuvo noticias de su llegada mandó encender las hachas y las luminarias del patio y poner a altisidora sobre el túmulo con todos los aparatos que se han contado tan al vivo y tan bien hechos que de la verdad a ellos había bien poca diferencia y dice más Side Ameto que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados y que no estaban los duques de dos dedos de parecer tontos pues tanto ahínco ponían en burlarse de dos tontos los cuales el uno durmieron a sueño suelto y el otro velando a pensamientos desatados les tomó el día y la gana de levantarse que las ociosas plumas ni vencido ni vencedor jamás dieron gusto a Don Quijote actisidora en opinión de Don Quijote vuelta de muerte a vida siguiendo el humor de sus señores coronada con la misma guirnalda que en el túmulo tenía y vestida una tunicela de tafetán blanco sembrada de flores de oro y suelto sus cabellos por las espaldas arrimada a un báculo de negro y finísimo ébano entró en el aposento de Don Quijote con cuya presencia turbado y confuso se encogió y cubrió casi todo con las sábanas y cochas de la cama muda la lengua sin que acertase a hacerle cortesía ninguna siéntose altisidora en una silla junto a su cabecera y después de haber dado un gran suspiro con voz tierna y debilitada dijo cuando las mujeres principales y las rescatadas doncellas atropean por la honra y dan licencia a la lengua que rompa por todo conveniente dando noticias en público de los secretos que su corazón encierra en estrechos términos se hallan yo señor Don Quijote de la mancha soy un de estas apretada vencida y enamorada pero con todo esto sufrida honesta tanto que por serlo tanto reventó mi alma por mi silencio y perdí la vida dos días que con la consideración del rigor con la que me has tratado o más duro que el mármol a mis quejas empedernido caballero he estado muerta o al menos juzgada por tal que los que me han visto y si no fuera por el amor condoliéndose de mí depositó mi remedio en los martirios desde buen desde buen escudero allá que me quedará en el otro mundo bien pudiera el amor dijo Sancho depositarlos a los de mi asno que se que yo se lo agradeciera pero dígame señora así en el cielo la acomode otro más blanco amante que mi amo que es lo que vio en el otro mundo que hay en el infierno porque quien muere desesperado por fuerza ha de tener aquel paradero la verdad que os digo respondió al tisidora yo no debí de morir del todo pues no entré al infierno que si allá entrara una por una no pudiera salir de él aunque quisiera la verdad es que llegué a la puerta donde están jugando hasta una docena de diámenes a la pelota todos en la calza con balones guardecidas con puntas de rango flamencas y con una con una vuelta de lo mismo que le servían de puños con cuatro dedos de brazo de fuera por pareciense las manos más largas en las cuales tenían unas palas de fuego y lo que más se admiró fue que les servían en lugar de pelotas libros al parecer llenos de viento y de gorro cosa maravillosa y nueva pero esto no me admiró tanto como el ver que siendo natural de los jugadores el alegrarse los gananciosos y entristecerse los que pierden ahí en aquel juego todos gruñían todos regañaban y todos se maldecían eso no es maravilla respondió Sancho porque los diablos juegan o no juegan nunca pueden estar contentos ganen o no ganen así debe de ser respondió altisidora más hay otra cosa que también me admira quiero decir me admiro entonces y fue que al primer voleo no quedaba pelota en pie ni de provecho para servir otra vez y así menudeaban libros nuevos y viejos que era una maravilla a uno de ellos nuevo flamante y bien encuadernado le dieron un papirotazo que le sacaron las tripas y le esparcieron las hojas dijo un diablo a otro mirad que libro es ese y el diablo le respondió esta es la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha no compuesta por Sidesamete su primer autor sino por un Aragones que él dice ser natural de torresillas quitarmele de ahí respondió el otro diablo y meterle en los abismos del infierno no le vean más mis ojos tan malo es respondió el otro tan malo replicó el primero que si de propósito yo mismo me pusiera a hacerle peor no aceptara prosiguieron su juego peloteando otros libros y yo por haber oído nombrar a Don Quijote a quien tanto adamo y quiero procuré que se me quedase en la memoria esta visión visión debió de ser sin duda dijo Don Quijote porque no hay otro yo en el mundo y ya esa historia anda por acá de mano en mano pero no para ninguna porque todos la dan del pie yo no me he alterado en oír que ando como cuerpo fantástico por las tinieblas del abismo ni por la claridad de la tierra porque no soy aquel de quien esa historia trata si ella fuera buena fiel y verdadera tendrá siglos de vida pero si fuere mala de su parto a la sepultura no será muy largo el camino iba al quisidora a proseguir en quejarse en Don Quijote cuando le dijo Don Quijote muchas veces o he dicho señora que a mí me pesa de que hayéis colocado en mí vuestros pensamientos pues de los míos antes pueden ser agradecidos que remediados yo nací para ser de Dulcinea del Toboso y los hados si los hubiera me dedicaron para ella y pensar que otra alguna hermosura ha de ocupar el lugar que en mi alma tiene es pensar lo imposible suficiente desengaño es este para que os restireis en los límites de vuestra honestidad pues nadie se puede obligar a lo imposible oyendo lo cual al tisidora mostrando enojarse y alterarse le dijo vive el señor Don Bacalao alma de almirés juezco de dátil más terco y duro que villano rogado cuando tiene la suya sobre el hito que si arremeto a vos que os tengo a sacar los ojos pensáis por aventura Don Bencido y Don Molido a palos que yo me he muerto por vos todo lo que habéis visto esta noche ha sido fingido que no soy yo mujer que por semejantes camellos había de dejar que me doliese un negro de la uña cuanto más morirme eso creo yo muy bien dijo Sancho que esto del morirse los enamorados es cosa de risa bien lo pueden ellos decir pero hacer créalo Judas estando en estas pláticas entró el músico cantor y poeta que había cantado las dos ya referidas estancias el cual haciendo una gran reverencia a Don Quijote dijo vuestra merced señor caballero me cuente y tengan el número de sus mayores servidores porque muchos días que les soy muy aficionado así por su fama como por sus hazañas Don Quijote le respondió vuestra merced me diga quién es porque mi cortesía responda a sus merecimientos el mozo respondió que era el músico y penejírico de las noches antes por cierto replicó Don Quijote que vuestra merced tiene extremada voz por lo que por lo que cantó no me parece que fue muy a propósito porque que tiene que ver las estancias de garzalizo con la muerte de esta señora no se maraville vuestra merced de eso respondió el músico ya que entre los intonsos poetas de nuestra edad se usa que cada uno escriba como quisiera y hurte de quien quisiera venga o no venga a pelo de su intento y ya no hay necesidad que canten o escriban que no se atribuya a la licencia poética responder quisiera Don Quijote pero estorbándolo el duque y la duquesa que entraron a verle en los cuales pasaron una larga y dulce plática en la cual dijo Sancho tantos donaires y tantas malicias que dejaron de nuevo admirados a los duques así con su simplicidad como con su agudeza Don Quijote les suplicó le diesen licencia para partirse aquel mismo día pues a los vencidos caballeros como él más les convenía habitar una sagurda que no reales palacios diéronsela de muy buena gana y la duquesa le preguntó si quedaba en su gracia altisidora él le respondió señora mía sepa vuestra señoría que todo el mal de esta doncella nace de la sociedad cuyo remedio es la ocupación honesta y continua ella me ha dicho aquí que se usan randas en el infierno y pues ella les debe de saber hacer que no las deje de la mano que ocupa en manejar los palillos no se manejarán en su imaginación las imágenes o imágenes de lo que bien quiere y esta es la verdad este es mi parecer y este es mi consejo y el mío añadió Sancho Panza pues no he visto en toda mi vida randera que por amor se haya muerto que las doncellas ocupadas más ponen sus pensamientos en acabar sus tareas que en pensar en sus amores por mí lo digo pues mientras estoy cavando no me acuerdo de mí oíslo digo de mí Teresa Panza a quien quiero más que a las pestañas de mis ojos vos decís vos decís muy bien Sancho dijo la duquesa y yo haré que mi altisidora se ocupe de aquí en adelante en hacer alguna labor blanca que la sabe hacer por extremo no hay nada no hay para qué señora respondió altisodora usar de ese remedio pues la consideración de las crueldades que conmigo ha usado este malandrín mostrenco me le borrarán de la memoria sin otro artificio alguno y con licencia de vuestra grandeza me quiero quitar de aquí por no ver delante de mis ojos ya no su triste su triste figura sino su fea y abdominal catadura eso me parece dijo el duque a lo que suele decirse porque aquel que hizo injurias cerca está de perdonar hizo altisidora muestra de limpiarse las lágrimas con un pañuelo y haciendo reverencia a sus sueños se salió del aposento mándote yo dijo Sancho pobre doncella mándote digo mala aventura pues las has habido con una mala de esparto y con un corazón de encina a fe que si las hubiera conmigo que otro gallo te cantara a cabazo la plática vistióse don Quijote comió con los duques y partióse y partióse de aquella tarde capítulo 71 de lo que a don Quijote le sucedió con su escudero Sancho yendo a su aldea iba el vencido asedereando don Quijote pensativo además por una parte y muy alegre por otra causaba su tristeza del vencimiento y la alegría y el considerar en la virtud de Sancho como lo había mostrado en la resurrección y al Tisidora aunque con algún escrúpulo se persuadía a que lo enamoraba doncella fuese muerta de veras no iba nada Sancho Alegre porque la entristecía ver que al Tisidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas y yendo y viniendo en esto dijo a su amo en verdad señor que soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo en el cual físicos que con matar el enfermo que curan quieren ser apagados de su trabajo que no es como otro sino firmar una sedulilla de algunas medicinas que no las hace él sino el boticario y cátalo con cantuzado y a mí que la salud ajena me cuesta gotas de sangre mamonas pellizcos alfilerazos azotes no me dan no me dan un ardito pues yo le voto a tal que si me traen las manos otro algún enfermo que antes que le cure me ha dado untar las mías la abad donde canta llanta no quiere creer que me haya dado el cielo la virtud que tenga para que yo la comunique en otros bóviles bóviles tú tienes razón sancho panza amigo respondió don quijote ya lo he hecho muy mal al citadora en no haberte dado las promesas camisas y puesto en la virtud es gratis data que no te ha costado estudio algunos más que estudios recibir pagas por los azotes del descanso de la dulcinea ya te hubiera dado tal como buena pero no si vendrás bien la cura la paga y no quiere que impide el premio o la medicina con todo que eso parece que no perderá nada en probarlo mira sancho el que quiere y el azote luego y págate de contado de tu propia mano pues tiene dineros míos a cuyos ofrecimientos abrió sancho los ojos y las orejas de un palmo y dio consentimiento a su corazón azotarse de buena gana y dijo a su amo ahora bien señor yo quiero disponerme a dar gusto a vuestra merced en lo que se desee con provecho mío que el amor de mis hijos y de mi mujer me hace que me muestre interesado dígame vuestra merced cuánto me dará por cada azote que me diere si yo te hubiera pagado sancho respondió don quijote conforme con lo que merece la grandeza y la calidad desde remedio el tesoro de venecía las mismas del posto si fuera poco para pagarte tomó tu último a lo que llevas mío y con el precio a cada azote ellos respondió sancho son tres mil y trescientos y tantos de ellos me he dado hasta cinco quedan los demás entre entre los tantos estos cinco y vengamos a los tres mil y trescientos que a cuartillo cada uno que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase montan tres mil y trescientos cuartillos que son los tres mil mil y quinientos medios reales que hacen setecientos y cincuenta reales y los trescientos hacen ciento y cincuenta medios reales que vienen a ser setenta y cinco reales que juntándose a los setecientos y cincuenta son por todos ochocientos y veinte y cinco reales estos desfalcaré yo de los que tengo de vuestra merced y entraré en mi casa rico y contento aunque bien azotado porque no se toman truchas y no digo más oh sancho bendito oh sancho amable y responde don quijote y cuán obligados hemos de quedar dulcine y yo a servirte todos los días que el cielo nos diere de vida si ella vuelva al ser perdido que no es posible sino que vuelva su desdicha habrá sido dicha y mi vencimiento felicísimo triunfo y mira sancho cuando quieres comenzar la disciplina que porque te abrievies te añado cien reales cuando replicó sancho esta noche sin falta procure vuestra merced que la tengamos en el campo al cielo abierto que yo me abriré mis carnes llegó la noche esperada de don quijote con la mayor ansia del mundo pareciéndole que las ruedas del carro de apolo se habían quebrado y que el día se alargaba más de lo acostumbrado bien así como acontece a los enamorados que jamás ajustan la cuenta de sus deseos finalmente se entraron entre unos amenos árboles que poco desviados del camino estaban donde dejando vacías la silla y al barda de rocinante y el rucio se tendieron sobre la verde hierba y cenaron del repuesto de sancho el cual haciendo del cabesto y de la jáquima del rucio un poderoso y flexible azote se retiró hasta 20 pasos de su amo entre unas hallas don quijote que le vio ir con denuedo y con brío le dijo mira amigo que no te hagas pedazos da lugar que unos azotes aguarden a otros no quieras apresurarte tanto en la carrera que en la mitad de ella te falte el aliento quiero decir que no te des tan recio que te falte la vida antes de llegar al número deseado y por qué no pierdas por carta de más ni de menos yo estaré desde aparte contando por mí por mí este es mi rosario los azotes que te dieras favorecete el cielo conforme tu buena intención merece al buen pagador no le duelen las prendas respondió sancho yo pienso darme de manera que sin matarme me duela que en esto debe consistir la sustancia de este milagro desnudóse luego del medio cuerpo arriba y arrebatando el cordel comenzó a darse y comenzó Don Quijote a dar los azotes hasta seis o ocho se habría dado Sancho cuando le pareció ser pesada la burla y muy barato el precio de ella y deteniéndose un poco dijo a su amo que le llamaba a engaño porque merecía cada azote de aquello ser pagado a medio real no que a cuartillo prosigue Sancho amigo y no desmayes le dijo Don Quijote que yo doblo la parada del precio de ese modo dijo Sancho a la mano de Dios y llevan azotes pero el socarrón dejó de pero el socarrón dejó de dárselo en la espalda y daba en los árboles con unos suspiros de cuando en cuando que parecía que con cada uno de ellos se le arrancaba el alma tierna la de Don Quijote temeroso de que no se le acabase la vida y no consiguiese su deseo por la imprudencia de Sancho le dijo por tu vida amigo que se quede en este punto este negocio que me parece muy áspera esta medicina y será bien dar tiempo al tiempo que no se ganó Zamora en una hora mate mil azotes si yo no he contado mal te atado basta por ahora que el asno hablando al logro cero sufre la carga más no la sobrecarga no no señor respondió Sancho no se ha de decir por mí a dineros pagados brazos quebrados apártase vuestra merced otro poco y déjenme dar otros mil azotes siquiera que a dos levadas de esta habremos cumplido con esta partida y aún nos sobrará ropa pues tú te vayas con tan buena disposición dijo Don Quijote el cielo te ayude y pégate que yo me aparto volvió Sancho a su tarea con tanto denuedo que ya había quitado las cortezas a muchos árboles tarea de la riguridad con que se azotaba y alcanzando una vez la voz y dando un desaforado azote en un haya dijo aquí morirá Sansón y cuántos con él son acudió Don Quijote luego al son de la lastimada voz y del golpe del riguroso azote y haciendo del torcido cabestre que le servía de cobarcho a Sancho le dijo no permita la suerte Sancho amigo que por el gusto mío pierdas tú la vida que ha de servir para sustentar a tu mujer y a tus hijos espere Dulcinea mejor coyuntura que yo me contendré en los límites de la esperanza propincua y esperaré que cobres fuerzas nuevas para que se concluya este negocio a gusto de todos pues vuestra merced señor mío lo quiero así respondió Sancho se den buena hora y écheme su ferreruelo sobre estas espaldas que estoy sudando y no querría respirarme que los nuevos disciplinantes corren este peligro hizo la así don Quijote y quedándose en pelota abrigó a Sancho el cual se durmió hasta que le despertó el sol y luego volvieron a proseguir su camino a quien dieron fin por entonces en un lugar que tres leguas de allá estaba apearonse en un mesón que por tal le reconoció don Quijote y no por castillo de Cabaonda torres rastrillos y puente levadiza que después que se le vencieron con más juicio en todas las cosas discurría como ahora se dirá alojaronle en una sala baja a quien servían de guadamesiles unas arcas viejas pintadas como se usan en las aldeas en una de ellas estaba pintada de malísima mano el robo de Elena cuando el atribuido huésped se la llevó a Menalago y en otra estaba la historia de Dido y de Eneas ella sobre una alta torre como que hacía señas con una media sábana al fugití huésped que por el mar sobre una fragata o bergantín se iba huyendo noto en las dos historias que Elena no iba de muy mala gana porque se reía a su capa y al oso carrón pero la hermosa Dido demostraba verter lágrimas del tamaño de nueces por los ojos viendo lo cual Don Quijote dijo estas dos señoras fueron desdichadísimas por no haber nacido en esta edad y yo sobre todo desdichado en no haber nacido en la suya encontrar a cuestos señores ni fuera abrazada a Troya ni Cartago destruida pues con solo que yo matara a París se excusaran tantas desgracias yo afastaré dijo Sancho que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón venta ni mesón o tienda de barbero donde no han de pintar la historia de nuestras hazañas pero querría querría yo que la pintasen manos de otro mejor pintor que el que iba pintando a estas tiene razón Sancho dijo Don Quijote porque este pintor es como Orbaneja un pintor que estaba en Úbeda que cuando le preguntaban que pintaba respondía lo que saliera y si por ventura pintaba un gallo escribía debajo este es gallo porque no pensasen que era zorra de esta manera me parecía a mi Sancho que debe ser el pintor o escritor que todo es uno que sacó a la luz la historia desde nuevo Don Quijote que ha salido que pintó o escribió lo que saliera o habrá sido como un poeta que andaba los años pasados en la corte llamado Mauleón el cual respondía de repente a cuantos le preguntaban y preguntándole uno que quería decir de un dedeo respondió de donde diere pero dejando esto aparte dime si piensas Sancho darte otra tanda esta noche y si quieres que sea debajo de te echado o al cielo abierto para diez señor respondió Sancho que para lo que yo piense darme eso se me da en casa que en el campo pero con todo eso quería que fuera entre los árboles que parece que me acompaña y me ayudan a llevar mi trabajo maravillosamente pues no hacer así Sancho amigo respondió Don Quijote sino para que tomes fuerzas lo hemos de guardar para nuestra aldea a lo más tarde llegaremos allá después de mañana Sancho respondió que hiciese su gusto pero que él quisiera construir con brevedad aquel negocio a sangre caliente y cuando estaba picado el molino porque en la tardanza suele estar muchas veces en peligro y a dos rogando y con el mazo dando y que más valía una toma que dos te daré y el pájaro en la mano que el buitre volando no más refrán es Sancho por un solo Dios dijo Don Quijote que parece que te vuelves al circuit erat habla a lo llano a lo liso a lo no intricado como muchas veces te he dicho y verás como te vale un pan por ciento no sé qué mala aventura es esta mía respondió Sancho que no sé decir sin razón sin refrán ni refrán que no me parezca razón pero yo me enmendaré si pudiera y con esto cesó por entonces su plática capítulo 72 de Don Quijote y Sancho llegaron a la aldea todo aquel día esperando la noche estuvieron en aquel lugar inmensón Don Quijote y Sancho en el uno para acabar en la campaña raza la tanda de su disciplina y el otro para ver el fin de ella el cual consistía el deseo de su deseo llevó en esto al mesón un caminante a caballo con tres o cuatro criados una de las cuales dijo aquel señor de ellos parecía aquí puede vuestra merced señor Don Álvaro Tarfe pasar hoy la siesta la posada parecía limpia y fresca oyendo esto Don Quijote le dijo a Sancho mira Sancho cuando yo oje este libro de la segunda parte de mi historia me parece que de pasada tope allí en este nombre de Don Álvaro Tarfe bien podrá ser respondió Sancho dejémoslos apiar que después se lo preguntamos el caballero se apió y frontero del aposento de Don Quijote la huéspeda le dio una sala baja enjaezada con otras pintadas salgas como las que tenía la estancia de Don Quijote puso el recién venido caballero a lo de verano y saliéndose el portal del mesón que era espacioso y fresco por el cual se paseaba Don Quijote le preguntó a donde bueno camina vuestra merced señor gentil hombre y Don Quijote le respondió a una aldea que está aquí cerca de donde soy natural y vuestra merced donde camina yo señor respondió el caballero voy a Granada que es mi patria y buena patria replicó Don Quijote pero dígame vuestra merced por cortesía su nombre porque me parece que me ha de importar saberlo más de lo que buenamente podré decir mi nombre es Don Álvaro Tarfe respondió el huésped a lo que replicó Don Quijote sin duda alguna pienso que vuestra merced debe ser aquel Don Álvaro Tarfe que andaba preso en la segunda parte de la historia de Don Quijote de la Mancha recién impresa y daba a la luz del mundo por un autor moderno el mismo soy respondió el caballero y el tal Don Quijote sujeto principal de la tal historia fue grandísimo Dios mío y yo fui el que sacó de su tierra o a la menos le moví a que viniese a unas justas que le hacían en Zaragoza a donde yo iba y en verdad en verdad que le hice muchas amistades y que le quité de lo que palmease las espaldas del verdugo por ser demasiadamente atrevido y dígame vuestra merced señor Don Álvaro parezco yo en algo a ese tal Don Quijote que vuestra merced dice no por cierto respondió el huésped en ninguna manera y ese Don Quijote dijo el nuestro traía consigo a un escudero llamado Sancho Panza si atraía respondió Don Álvaro y aunque tenía fama de muy gracioso nunca le oí decir gracias que la tuviese eso creo yo muy bien dijo a esos Sancho porque el decir gracias no es para todos y ese Sancho que vuestra merced dice señor gentil hombre debe ser algún grandísimo bellaco frillón y ladrón justamente que el verdadero Sancho Panza soy yo y que tengo más gracias que yo vidas y si no hago vuestra merced la experiencia y andese tras de mí por lo menos un año y verá que se me cae en cada paso tales y tantas que sin saber que yo las más veces lo que me digo hago reír a cuantos escuchan el verdadero don quijote de la mancha el famoso el valiente el discreto el enamorado el desfacedor de agravios el tutor de pupilos huérfanos el amparo de las viudas el matador de las doncellas el que tiene por única señora a la sin por dulcinea del toboso es ese señor que está presente que es mi amo todo cualquier otro don quijote y cualquier otro sancho panza de bulería u otra cosa de su por dios que lo creo respondió álvaro porque más gracias habéis dicho vos amigo en cuatro razones que habéis hablado que el otro sancho panza en cuantas yo le oí hablar que fueron muchas más tenía de comilón que de bien hablado y más de tonto que de gracioso y tengo por sin duda que los encantadores que persiguen a don quijote el bueno ha querido perseguirme a mí con don quijote el malo pero no sé que me diga que osaré yo jurar que le dejo metido en la casa del enuncio en toledo para que le curen y ahora remanece aquí otro don quijote aunque bien diferente del mío yo dijo don quijote no sé si soy bueno pero sé decir que no soy el malo para prueba de lo cual quiero que sepa pues se merced mi señor don álvaro tarfe que en todos los días de mi vida no he estado en zaragoza antes por haberme no quise yo entrar en ella por sacar a las barbas del mundo su mentira y así pasé de claro a barcelona archivo de la cortesía albergue de los extranjeros hospital de los pobres patria de los valientes venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades y en sitio y en belleza única y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto señor don álvaro tarfe yo soy don quijote de la mancha el mismo que dice la fama y no es desventurado que ha querido usurpar mi nombre y honrarse con mis pensamientos a vuestra merced suplico por lo que debe hacer caballero sea servido de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar de que vuestra merced no me ha visto en todos los días de álvaro puesto que causé admiración ver dos don quijotes y dos anchos a un mismo tiempo tan conformes en los nombres como diferentes en las acciones y vuelvo a decir y me afirmo que no he visto lo que he visto ni ha pasado por mí lo que ha pasado sin duda dijo que vuestra merced debe de estar encantado como mi señora Dulcinea del toboso y fluyera al cielo que estuviera su desencanto de vuestra merced en darme otros tres mil y tantos azotes como me doy por ella que yo me los diera sin interés alguno no entiendo eso de azotes dijo don álvaro y sancho le respondió que era largo de contar pero que él se lo contaría si acaso iban un mismo camino llegó en esto la hora de comer comieron juntos don quijote y don álvaro entró acaso el alcalde del pueblo en el mesón con un escribano ante el cual alcalde pidió don quijote por una petición de que a su derecho convenía de que don álvaro tarfe aquel caballero que ahí estaba presente declarase ante su merced como no conocía don quijote de la mancha que asimismo estaba ahí presente y que no era aquel que andaba impreso en una historia intitulada segunda parte de don quijote de la mancha compuesta por un tal de avellaneda natural de tordesilla finalmente el alcalde proveyó jurídicamente la declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales cosas debían de hacerse con las que quedaron don quijote y sancho muy alegres como si les importara sancho sus obras y sus palabras muchas de cortesías y ofrecimientos pasaron entre don álvaro y don quijote en las cuales mostró el gran manchego su discreción en modo de desengaño a don álvaro tarfe de error en el estaba el cual se dio a entender que había de estar encantado pues tocaba con la mano dos tan contrarias don quijotes llegó la tarde partiendo de aquel lugar y a obra de media legua se apartaban dos caminos diferentes el uno que guiaba a la aldea de don quijote y el otro que había de llevar a don álvaro en este poco espacio le contó don quijote la desgracia de su vencimiento y el encanto y el remedio de dulcinea que todo puso en admiración a don álvaro el cual abrazando a don quijote y a sancho siguió su camino y don quijote el suyo y que aquella noche le pasó entre otros árboles por dar lugar a sancho de cumplir su penitencia que la cumplió del mismo modo que la pasada noche a costa de las cortezas de las hallas harto más de sus espaldas que la guardó tanto que no y halló que con los de la noche pasada eran tres mil veinte y nueve parece que había madrugado el sol a ver el sacrificio con cuya luz volvieron a proseguir su camino tratando entre los dos del engaño de don árbaro y con bien acordado había sido tomar su declaración ante la justicia y tan auténticamente aquel día y aquella noche caminaron sin sucederle cosa digna de contarse sino fue que en ella acabó Sancho su tarea de que quedó don Quijote contento sobre modo y esperaba el día por ver si en el camino topaba y desencantaba a Dulcinea su señora y siguiendo su camino no topaba mujer ninguna que no iba a reconocer si era Dulcinea del toboso teniendo por infalible no poder mentir las promesas de Merlín con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta arriba desde la cual descubrieron su aldea la cual vista de Sancho se hincó de rodillas y dijo abre los ojos deseada patria y mira que vuelve a ti Sancho panza tu hijo si no muy rico muy bien azotado abre los brazos y recibe también tu hijo don Quijote que si viene vencido de los brazos ha dicho es el mayor vencimiento que desear se puede dinero llevo porque si buenos azotes me dan bien caballero me iba déjate de esas sandeces dijo don Quijote y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar donde daremos vado a nuestras imaginaciones y la traza que en la pastoral vida pensamos ejercitar con esto bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo capítulo 73 de los agüeros que tuvo Don Quijote a la entrada de esa aldea con otros sucesos que adornan y acreditan esa grande historia a la entrada del cual según dice si deja mete pido Don Quijote que en las eras del lugar estaban riñendo dos muchachos y el uno le dijo al otro no te canses periquillo que no has de ver en todos los días de tu día oigo Don Quijote y dijo a Sancho no adviertes amigo lo que aquel muchacho ha dicho no lo has de ver en todos los días de tu día pues bien qué importa respondió Sancho que haya dicho eso el muchacho que replicó Don Quijote no ves tú que aplicando aquella palabra a mi intención quiere significar que no tengo que ver más a Dulcinea queríale responder Sancho cuando se lo estorbó ver que por aquella campaña venía huyendo una liebre seguida de muchos galgos y cazadores la cual temerosa se vino a recoger y a agazapar debajo de los pies del rusio cogió la Sancho a mano salva y presentó a Don Quijote el cual estaba diciendo malum signum malum signum liebre huye galgos la siguen Dulcinea no parece extraño es vuestra merced dijo Sancho presupongamos que esta liebre es Dulcinea del toboso y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron en labradora ella huye yo la cojo y la pongo en poder de vuestra merced que la tiene en sus brazos y la regala que mala señal es esta ni que ni que mal agüero se puede tomar de aquí los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre y al uno de ellos preguntó Sancho que por qué reñían y fue le respondido por el que había dicho no la verás más en toda tu vida que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos la cual no pensaba volvérsela en toda su vida sacó Sancho cuatro cuartos de la faltriquera y dióselas al muchacho por la jaula y posóselas en las manos de don quijote diciendo he aquí señor rompidos y desbaratados estos agüeros que no tienen que ver más con nosotros nuestros sucesos según que yo imagino aunque tonto que con las nubes de antaño y si no me acuerdo mal he oído decir al cura de discretas mirar en estas niñerías y aún vuesa merced mismo me lo dijo los días pasados dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros y no es menester hacer hincapié en esto sino pasemos adelante y entremos en nuestra aldea llegaron los cazadores pidieron su liebre y dióselas don quijote pasaron adelante y a la entrada del pueblo toparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco y es de saber que Sancho Sancho Panza había echado sobre el rucio y sobre el lío de las armas para que sirviese de repostero la túnica de bocachi pintada de llamas de fuego que le vistieron en el castillo del duque la noche en que volvió en sí al tisidora acomoda también la coraza en la cabeza que fue la más nueva transformación y adorno con que se vio jamás fumento en el mundo fueron luego conocidos los dos curas y bachiller que se vieron a ellos con los brazos abiertos a p.o.c. don quijote abrázalos estrechamente y los muchachos que son lince no excusados dividieron la coraza del curamento y acudieron a verle y decían unos a otros vení muchachos y veré el asno de sancho panza más galán que mingo y la bestia de don quijote más flaca hoy que el primer día finalmente rodeados los muchachos acompañados del cura y el bachiller entraron en el pueblo y se fueron a casa de don quijote y hallaron a la puerta de a ella al alma y a su sobrina y a quien ya habían llegado las nuevas de su vecina ni más ni menos que las habían dado a Teresa panza mujer de sancho la cual desgreñada y medio desnuda trayendo de la mano a sanchica su hija acudió a ver a su marido y viéndole que no estaba delineado como ella pensaba que había de estar un gobernador le dijo como venís así marido mío que me parece que venís a pie y despeado y más traéis semejanza de desgobernado que de gobernador calla Teresa respondió Sancho que muchas veces donde hay estacas no hay tocinos y vámonos a nuestra casa que allá oirás lo que importa ganados por mi industria y sin daño de nadie traes vos dinero mi buen marido dijo Teresa y sean ganados por aquí o por allí que como quiera que los hayáis ganado no habréis hecho usanza nueva en el mundo abrazo Sanchica a su padre y pregúntole si traía algo que le estaba esperando como el agua de mayo y haciéndole de un lado del cinto y su mujer de la mano tirando su hija al rucio se fueron a su casa dejando a don quijote en la suya en poder de su sobrina y de su ama y en compañía del cura y del bachiller don quijote sin guardar términos ni horas en aquel mismo punto se apartó a solas con el bachiller y el cura y en obligación que había quedado de no salir de su aldea en un año la cual pensaba guardar al pie de la letra sin traspasarla en un átomo bien así como caballero andante obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos ejercitándose en el pastoral y virtuoso ejercicio y que le suplicaba si no tenían mucho que hacer y no estaban impedidos en negocios más importantes quisiesen ser sus compañeros que él compraría ovejas y ganado suficiente que les diese nombre de pastores y que les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho porque les tenía puestos los nombres que les vendría como de molde díjole el cura que lo dijese respondió don quijote que él se había de llamar el pastor quijotis y el bachiller el pastor carrascón y el cura el pastor curambrú y sancho panza el pastor pancino pasóronse todos de ver la nueva locura de don quijote pero porque no se les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías esperando que el año podría ser curado consiguieron con su intención y aprobaron por discreta su locura ofreciéndosele por compañeros en su ejercicio y más dijo Sansón carrasco que como ya todo mundo sabe yo soy celebérrimo poeta y a cada paso compondré versos pastoriles o cortesanos o como más me viniera a cuento para que nos entreguemos por esos andurriales donde habemos de andar y lo que más es menester señores míos es que cada uno escoge el nombre de la pastora que piensa celebrar en sus versos y que no dejemos árbol por duro que sea donde no la retule y grabe su nombre como es uso y costumbre de los enamorados pastores eso está de molde responde don quijote puesto que yo estoy libre de buscar nombre de pastora finida pues está ahí la sin par dulceña del toboso gloria de esa ribera adorno de estos prados sustento de la almorzura nata de los donaires y finalmente sujeto sobre quien puede asentar bien toda la alabanza por hipérbole que sea así es verdad dijo el cura pero nosotros buscaremos por ahí pastoras mañaneruelas que si no nos cuadraren nos esquinen a lo que añadió Sansón Carrasco y cuando faltarén daremos los nombres de las estampadas e empresas de quien está lleno el mundo sus vidas amarilis dianas fleridas galateas y belizardos belizardas que pues las vendan en las plazas bien las podemos comprar nosotros y tenerlas por nuestras si mi dama o por mejor decir mi pastora por ventura se llamará Ana la celebraré debajo del nombre de Anarda y si Francisca la llamaré yo franceña y si Lucía Lucinda que todo que todo se sale allá y Sancho Panza si es que ha de entrar en esta cofalia podrá celebrar a su mujer Teresa Panza con nombre Teresaina ríose Don Quijote de la aplicación del nombre y el cura le alabó infinito su honesta y honrada resolución y se ofreció de nuevo hacerle compañía todo el tiempo que le vacase de atender a sus forzosas obligaciones con esto se despidieron de él y le rogaron y aconsejaron tuviese cuenta con su salud con regalarse lo que tres y así como se fueron se entraron en trambas con Don Quijote y la sobrina le dijo que es esto señor tío y ahora que pensábamos nosotras que vuestra merced volvía a reducirse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada se quiere meter en nuevos laberintos haciéndose pastorcillo tú que vienes pastorcito tú que vas pues en verdad que estalla duro el alcacel para zampoñas a lo que añadió el ama y podrá vuestra merced pasar en el campo las siestas del verano los serenos del invierno el aullido de los lobos no por cierto que este es ejercicio y oficio de hombres robustos curtidos y criados para tal ministerio casi desde las fajas y mantillas aún mal por mal mejor ser caballero andante que pastor mire señor tome mi consejo que no se lo doy sobre estar harta de pan y vino sino en ayunas y sobre cincuenta años que tengo de edad estés en su casa atienda su hacienda confiese a menudo favores a los pobres y sobre mi ánima si más le fuere callad hijas le respondió don quijote que yo sé bien estoy muy bueno y tened por cierto que ahora sea caballero andante o pastor por andar no dejaré siempre de acudir a lo que hubieras menester como lo veréis por la obra y las buenas hijas que lo eran sin duda ama y sobrina le llevaron a la cama donde le dieron de comer y regalaron lo posible capítulo 64 como el testamento que hizo y su muerte como las cosas humanas no sean eternas yendo siempre en el declinación de sus principios hasta llegar a su último fin especialmente las vidas de los hombres y como le da como le de don quijote no tuviese privilegio del cielo para detener el curso de la suya llegó su fin y se a cambiamente cuando el menos lo pensaba porque hoy fuese de la malancolía que le causaba el verse vencido o ya por la disposición del cielo que así lo ordenaba y se le arraigaba una calentura que le tuvo seis días en la cama en las cuales fue visitado muchas veces de la cura del bachiller y del barbero sus amigos sus quintal de la cabecera Sancho Panza su buen escudero estos creyendo que la pesadumbre de verse vencido y de no haber cumplido su deseo en la libertad y de ese canto de Dulcinea le tenía de aquella muerte de aquella suerte por todas las vías posibles procuraban alegrarle diciéndole el bachiller que se animase y levantase para comenzar su pastoral ejercicio para el cual tenía ya compuesta una écloga que mal año para cuantas Sanazaro había compuesto y que ya tenía comprado de su propio dinero dos famosos perros para guardar el ganado el uno llamado Barcino y el otro Butrón que se los había vendido un ganadero del Quintanar pero no por esto dejaba Don Quijote sus tristezas llamaron sus amigos al médico tomole el pulso y no le contentó mucho y dijo que por si o por no atendiese a la salud de su alma por la del cuerpo porque la del cuerpo corría peligro oyólo Don Quijote con ánimo soguezado pero no le oyeron así su ama su sobrina y su escudero los cuales comenzaron a llorar tiernamente como si ya le tuvieran muerto delante fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan rogó Don Quijote que le dejasen solo porque quería dormir un poco hiriéndolo así y durmió de un tirón como dicen más de seis horas tanto que pensaron el ama y la sobrina que había de quedar en el dueño despertó al acabo del tiempo dicho y dando una gran voz dijo bendito sea el poderoso de Dios que tanto bien me ha hecho en fin sus misericordias no tienen límite ni las abrevian ni impiden los pecados del hombre estuvo atenta la sobrina a las razones del tío y pareciéndole más concertada que él solía decirlas a lo menos en aquella enfermedad y preguntándole ¿qué es lo que vuestra merced dice Señor? tenemos algo de nuevo ¿qué misericordias son estas? ¿o qué pecado de los hombres? las misericordias respondió Don Quijote sobrina son las que en este instante ha abusado Dios conmigo a quien como dije no las impiden mis pecados yo tengo juicio ya libre y claro sin las sombras caliginosas de la ignorancia que sobre él me pusieron mi amarga y continua leyenda de los detestables libros de las caballerías ya conozco sus disparates y sus embelecos y no me pesa sino que este desengaño ha llegado tan tarde que no me deja tiempo para hacer alguna recompensa leyendo otros que sean luz del alma yo me siento sobrina a punto de muerte querría serla de tal modo que diese a entender que no había sido mi vida tan mala que dejase renombre de loco que he puesto que lo he sido no querría confirmar esta verdad en mi muerte llámame amiga a mis buenos amigos el cura al pachiller Sansón Carrasco y a Maese Nicolás el barbero que quiero confesarme y hacer mi testamento pero de este trabajo me excusó la sobrina de la entrada con la entrada de los tres apenas lo vio Don Quijote cuando dijo dadle al prisa buenos señores de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha sino Alonso Quijano a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído ya por misericordia de Dios escarmentando en cabeza propia las abomino cuando esto lo oyeron decir los tres cayeron creyeron sin duda que alguna nueva locura les había tomado y Sansón le dijo ahora señor Don Quijote que tenemos nueva que está desencantada la señora Dulcinea sale vuestra merced con eso y ahora que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida como unos príncipes quiere vuestra merced hacerse ermitaño calle por su vida vuelva en sí y déjese de cuentos los desde aquí replicó Don Quijote que han sido verdaderos en mi daño los ha devolver mi muerte con la ayuda del cielo en mi provecho yo señores siento que me voy muriendo a toda priesa déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento que en tales trances como este no se ha de burlar el nombre con el alma y así suplicó que en tanto que el señor cura me confiese váyanse por el escribano miraronse unos a otros admirados de la razón de Don Quijote y aunque en duda le quisieron creer y una de las señales por donde conjunturaron se moría fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo porque las que ya dichas razones añadió otras muchas también dichas tan cristianas y con tan concierto que del todo les vino a quitar la duda y a crecer que ya estaba que estaba acuerdo hizo salir la gente el cura y quedose con él y quedose con él y confesóle el bachiller fue por el escribano y de allí a poco volvió con él y con Sancho Panza el cual Sancho que ya sabía por nuevas del bachiller en qué estado estaba su señor hallando a la ama y a la sobrina llorosas comenzó a hacer pucheros y a derramar lágrimas acabose la confesión y salió el cura diciendo verdaderamente se muere y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el bueno bien podemos entrar para que haga su testamento estas nuevas dieron un terrible empujón a los ojos preñados de ama sobrina y de Sancho Panza su buen escudero de tal manera que los hizo reventar las lágrimas de los ojos y mil profundos suspiros del pecho porque verdaderamente como alguna vez se ha dicho en tanto que Don Quijote fue Alonso Quijano el bueno hace casi en tanto fue Don Quijote de la mancha fue siempre de apreciable condición y de agradable trato y por esto no solo era bien querido de los de su casa sino de todos cuantos lo conocían entró al escribano con los demás y después de haber hecho la cabeza del testamento y ordenado su alma Don Quijote con todas aquellas circunstancias cristianas que se requieran llegando a las demandas dijo Ítem es mi voluntad de que ciertos dineros que Sancho aquí en mi locura hice mi escudero tienen que porque ha habido entre él y mis ciertas cuentas y dares y tomares quiero que no se le haga cargo de ellos ni que se le pida cuenta alguna sino que si sobraré alguno después de haberse pagado de lo que le debo el restante sea suyo que será bien poco y buen provecho le haga y si como estando yo loco fui parte de darle mi gobierno de mi insula pudiera ahora estando cuerdo darle al de mi reino se le diera porque la sencillez de su condición y fidelidad de su trato lo merecen y volviéndose a Sancho le dijo perdóname amigo de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo haciéndote caer en el error en que yo he caído y de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo ahí respondió Sancho llorando no se muera vuestra merced señor mío si no tome mi consejo y viva muchos años porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben que la de la melancolía mire mire no sea perezoso sino levántese de esa cama y vamos al campo vestido de pastores como tenemos concertado quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña dulcinea desencantada que no haya más que ver si es que se muere de pasar de verse vecino écheme a mí la culpa diciendo que por haber yo cinchado mal a rocinante de la derriba cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros que caballería ser cosa ordinaria derribarse unos unos caballeros a otros y que es vencido hoy ser vencedor mañana así es dijo Sansón y el buen Sancho Panza está muy en la verdad de estos casos señores dijo Don Quijote vámonos poco a poco pues ya en los nidos de la antaño no hay pájaros ogaños yo fui loco y ya soy cuerdo fui Don Quijote de la mancha y soy ahora como he dicho Alonso Quijano el bueno puedo con vuestras mercedes mi arrepentimiento y mi verdad volverme a la estimación de que mí se tenía y prosigue adelante el señor escribano mando toda mi hacienda a puerta cerrada a Antonia Quijana mi sobrina que está presente habiendo sacado primero de lo más bien parado de ella lo que fuera menester para cumplir las mandas que dejo hechas y la primera satisfacción que se haga quiero que sea pagar el salario que debo del tiempo que mi ama se ha servido y más 20 dúcadas para un vestido dejo por mis salvacias el señor cura y el señor bachiller Sansón Carrasco que están presentes es mi voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quisiera casarse se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe que cosas sean libros de caballerías y en caso que se averigüe que lo sabe y con todo eso mi sobrina quisiera casarse con él y se casare pierda todo lo que he mandado lo cual puedan mis salvaces distribuir en obras pías a su voluntad suplico a los dichos señores mis salvacias que si la buena suerte les trujere a conocer al autor que dicen que compuso una historia que anda por ahí con el título de segunda parte de las hazañas de Don Quijote de la Mancha de mi parte le pidan cuan encarecidamente se pueda perdone la ocasión que si yo pensarlo le di de haber escrito tantos y tan grandes disparates como en ella escribe porque parto de esta vida con escrúpulo de haberle dado motivo para escribiros cerro con esto el testamento y tomándole un desmayo se tendió de largo a largo en la cama alborotaronse todos y acudieron a su remedio y en tres días que vivió después de este donde hizo el testamento se desmayaba muy a menudo andaba la casa alborotada pero con todo comía la sobrina brindaba el alma y se regocijaba Sancho Panza que esto del heredar algo borra o templa en el heredero la memoria de la pena que es razón que deje el muerto en fin llegó el último de Don Quijote después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías hallose el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías de algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote el cual entre compasiones y lágrimas de los que ahí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió viendo lo cual el cura pidió al escribano le diese por testimonio como Alonso Quijano el bueno llamado comúnmente Don Quijote de la Mancha había pasado de esta presente vida y muerto naturalmente y que tal el testimonio pedía para quitar la ocasión de algún otro autor que Cide Hamnet Benengeli le resucitase falsamente y hiciese inalcabables historias de sus hazañas este fin este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha cuyo lugar nos quiso poner Cide Hamete puntualmente por dejar que todas las vías y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero déjanse de poner aquí los llantos de Sancho Sobrina y Ama de Don Quijote los nuevos epitafios de su sepultura aunque Sansón Carrasco le puso este yace aquí el hidalgo fuerte que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte tuvo a todo el mundo en poco fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su aventura morir cuerdo y vivir loco y el prudentísimo Cide Hamete dijo a su pluma aquí quedarás colgada de esta espétera y de este hilo de alambre ni sé bien cortada o mal tajada peñola mía a donde vivirás luengos siglos impresentuosos y malandrines historiadores no te descuelgan para profanarte pero antes que a ti lleguen les puedes advertir y decirles en el mejor modo que pudieres tate tate polloncicos de ninguno sea tocada porque esta impresa buen rey para mí está guardada para mí sola nació don Quijote y yo para él él supo obrar y yo escribir solo los dos somos para en uno a despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de abstrus grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero porque no es carga de sus hombros ni asunto de su resfriado ingenio a quien advertirás si acaso llegas a conocerle quien deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote y no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la vieja haciéndole salir de la fuerza donde real y verdaderamente yace teniendo de largo a largo imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva que para hacer burla de tantas como hicieron tantos andantes caballeros bastan los dos que él hizo tan a gusto y beneplácito de las gentes a cuya noticia llegaron así en estos como en los extraños reinos con esto cumplirás con tu cristiana profesión aconsejando bien a quien mal te quiere yo quedaré satisfecho y ufano de haber sido el primero que gozó el fruto de sus escritos enteramente como deseaba pues no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y desparatadas historias de los libros de caballería que por las de mi verdadero don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguno vale